Conoban gomiwa, gora no sponza no tekyo de okurishimasu Mi usuario es Morku, en Instagram soy Lenta Cristal Está ahí en las sombras, porque no quiere que salga Bueno, pues que pasó en tu semana, que pasó en la semana? Fue una semana aburrida en mi vida como siempre Yo seguí en vacaciones y nada más fui cagar, jugar y comer Eso, en vacaciones no hay nada más que necesites Yo no sé la gente que piensa que dice voy a irme de viaje a... A no sé, a un pueblo mágico A caminar veinticuatro horas al día A ver un pueblo mágico de aquí Dijera otro país Yo no he ido No triste realmente Está padre Hay bicicletas de dos asientos Hay mariscos Es de manjar Y jarochos por doquier Vestidos de jarochos A Torito, hasta morir Torito, eres menor de edad que pedo Hasta hay mucho más A ver, a ver, tú eres menor de edad, tú no puedes tomar esas cosas del diablo No, pero pues yo y mis papás no toman Bueno, no tomaban Entonces, pues, fuimos Y mi papá así escondidas Me dijo, a ver, chequece si mi mamá está viendo Y además le metió el dedito Y chupó el dedito ¿En serio? Pobres cincuos Espero que se esté escuchando Bueno, pues Que ver Es lo mejor que se puede hacer vacaciones, ¿no? Quedarse en la casa Porque digo, si voy a salir, voy a ir a otro país Depende, si tienes ganas de ver algo Algún estado de la república que te gustaría visitar Ya la verdad, ninguno, no me llama la atención Nada, de aquí de América Latina Nada No, tampoco podría pensar en uno, yo creo Si acaso es Jalapa O los Jalapa dos días ayer A ver qué pedo Creo que lo único que me interesaría ver Es el cristo ese que está en Brasil Vámonos ya, antes de que me peguen encima y me roben Ah, pensé que era el cristo grandote de Zacatecas ¿También hay uno? ¿Es el que hablamos otra vez? ¿Es más grande que el de Brasil? El muñecote Ah, el cristo, el bebé Baby Jesus Big Baby Jesus Que ya le cambiaron de peinado, creo Ya Le quitaron la entrada aquí que tenía El cerebro Creo que le hicieron una cara más amable o algo así No, lo escuché bien Otros veinte mil balos ahí Sí, que nos dicen para puta madre, güey Y un niño ahí con el que le falta dinero para quimio Y no, es que es el bebé El bebé Creo que es la única cosa que me interesa ver ese cristo grandote El de Brasil El de Brasil Y ya Y la estatua de la libertad, no quiero decir Ah, sí, también Yo tal vez sí iría a la estatua de la libertad Tiene más cosas, ¿no? Y un lugar Y comer pizza en Nueva York Y ya A ver si me cuento una tortuga niña Y hacer mi vida Y pagar una experiencia de friends con tus amigos Entra a tus apartamentos ahí ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? ¿Tú qué haces aquí? Unos suburbios, eh Ya Pues en la semana estamos jugando Monster Hunter World Y de repente empezó a temblar Nos valió verga Yo, yo, sí Salí Roll, roll, está temblando Y salió Ingrid y André No temblando Abrí rápido la reja y me salí Enrando ¡No puedo poner pause! Ya estaba Ya estaba Es online Es online Es el temblor que se espere No, él estaba peleando contra el dinosaurio ¿Es el T-Rex? ¿Cómo se llama? En la enyanate En la enyanate Y estaba así Y ya que estaba así ¡Hola, roll, roll! ¡Hola, roll! Yo iba a dejar así Y cuando se calmó Ya se calmó Seguirle Yo sí me salí Ya también me salí Me tiré por la ventana ¡Qué coñones! Qué coñones son ustedes Y en el cuarto de Ingrid Había otros tres batas ahí jugando LOL Lo hubiamos salido en el LOL Pero bueno Ah, güey, porque ya sé que esa no fue con base de Hecho con personas ni bebés, eh No está bien estructurado ¿Ah, no? No fue así No fue así No No tiene la protección espiritual Así es ¿Te está gustando Monster Hunter? No, bueno ¿A ti? A mí sí A mí sí me gusta bastante Me gustó tanto que me regresé a jugar Godeater Nada más para aclarar que tan feo estaba Godeater en comparación ¿Sí? O sea, sí está feo Está más sencillo pero... Godeater está más sencillo y es más frenético, ¿no? Es más... todavía más rápido Es más rápido Y puedes estar pegando y no te están... Y no te molesta la física del otro O sea, los dos pueden estar al mismo tiempo pegando Y el hachazo no te daña a ti Bueno, no te daña sino que no te pega Ajá Y al menos en el 1 los pasillos son vacíos Y los ítems nada más están tirados de ahí Sí, nada más vas y coges chingues a su madre No tienes que picar pie En el 2 es lo mismo ¿Ah, sí? Sí, es lo mismo Sí, también. ¿En PC? No, en el Play 4 Solo no lo juego porque no se hace divertido Pero entre los cuatro Cuando repetimos misiones como tres, cuatro veces Pues se te hace cotorre Ajá ¿Mili cómo se monta el dinosaurio? Es al azar Me imagina ninja ¿Para qué quieres saber? Así con la avena aquí Viendo a los malditos No hacen esto No, así no se hace Están muy estúpidos Es arma no se usa así, pendejos Cuando dijo Ajá, sí pueden Chequen sus armamentos que sean elementales con X, coño, eh Sí, de hecho Y sí, en el Godeater también hay bichos Así que les daña el hielo Y vas y agarras cosas de hielo No avanzas ya sus armas así en el Godeater Ajá, sí En el Godeater sí Pero eso creo Estamos lográndolo Porque en el juego No sé por qué Nos dieron una armadura Estás turbo bufiada Y sí nos bajas ahí un poquito Ajá, y el arma Es como que muy gandalla también Muy OP Mira, yo nada más como que Me recuerdo que hay que afilar el arma Y yo, ah sí, Rory dijo que hay que afilar el arma Y ya la afiló Lo máximo de interacción que tengo Incremente el arma en dos Y yo, ah, ¿dónde? Aquí, y ya Sí, se nota bastante Yo esperaba que en un momento Pajarle el TeamViewer a A mi ninja Y que él modifique mis armas Porque yo no sé qué pedo Está divertido Está divertido Hay que jugar Hammerwatch también Es un Un RPG chiquitito Está bonito No Y está como en 30 pesos Ya la tengo ¿Ya la tienes? No, tú no la tienes Ya se llenó mi disco duro El que está El que nada más es para puros juegos Ya Eran 500 GB Ah, es poquito Sí, ya es Pero Quise instalar el Hammerwatch No tienes espacio Y yo, ah, la verdad, quito Y sí Yo por suerte aproveché Una oferta que hubo ahorita En el fin de año Para el disco duro este No, por el buen fin creo Ajá Dos telas por 750 euros Un disco duro Es rígido Es mecánico Ah, es mecánico Ah, ya, va Yo quiero una de cuatro telas Pero ya después Sí Pues bueno, muchos videojuegos Y creen que los videojuegos son malos Sí, muy malos Yo creo que sí Es malos Míranos Toda la vida jugando a videojuegos ¿Cómo quedamos? Mira, yo por estar jugando The Witcher No he salido ni a caminar Ni a caminar Ni a que me se pegue el sol Entonces está Diría que es malo Por ejemplo, ahorita Porque soy de vacaciones Pero si no fueran vacaciones Sí sería Digo, no es malo porque soy de vacaciones Si no fueran vacaciones Sí sería malo Porque le doy prioridad al juego Ah, sí, obviamente Pero pues somos responsables O sea, los tres trabajamos Y pagamos nuestras deudas y todo Pero Por eso podemos matar a 10 siniestros Digamos Una semana sola O sea Ya tienes ahí tu comida ¿Sales? Probablemente no Solamente un día Así al cine O sea, a que te dé el solecito Y ya Nada más Ir y venir al cine Es lo que cuando Estuve jugando así Wow En el Tecno Los martes Son martes de mantenimiento Que son como 3-4 horas Que el server Se cae Ajá Entonces Teníamos la teoría De que era para que la gente Le diera el sol Así ya sale Ya 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 termino mantenimiento Y ya regresan Y vuelven a estar toda la semana ahí Yo Esa que todo el terreno está encerrado aquí Tenía frío y demás Dije Alas me siento más Me duele la cabeza aquí Se va a salir a caminar por mi Fui a la aurora por comida Así es Y ya me sentí bien Me pegó el solecito Ya me sentí mejor Dije ala verga Eres como Superman Que está el sol Sí Ya me regresé Pero nada más salí un día Al centro a comprar y ya A ver A ver Yo prefiero no salir La neta No mames Decime que ya hemos nunca estado Que fue con su mamá A tomar Por eso Que fue con su papá Emperarse No es porque quieras No es porque quieras Sino Ay mi lindo ayúdame Y Ronald Estás comprando mi Mi fascículo Número 373 Hoy una vez al mes Del DeLorean Que acabe en 2050 Le venden una molécula de plástico Cada fascículo Ya vamos en el número 76 De 130 Bueno ya Más o menos Ya vamos a la mitad Que crees que suceda primero Que lo acabe de armar o una bomba nuclear Listo Pero son como 3 años ahí lo que te falta Si No Si No ya llevo En abril ya vamos 2 años 2 y la mitad apenas Te faltan otros 2 años Son 3 años y cachito si Muy menos Bueno entonces Entonces que concluimos Que a Ronald sí le gustó salir verdad No No me gustaba No No es el más fiestero aquí Ajá Siempre que van ¿Dónde está Rol? No O en McCarty's En el cine Puta madre O nunca está en la casa Nunca pata de perro Siempre En mi único día de descanso O sea Soñé Tuve dos sueños Ayer soñé que me decían Wey tienes que ir al hospital Ya van a ser tu hijo Y yo sí ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Se dejó? ¿Se dejó? No Y ya me lo daban Y yo sí Se parecía mucho a mi sobrino O sea un bebé Así Así De mismo tamaño Y así de qué Ya desperté ¿Y sus stats cuáles eran? No sé Luke ¿Easy, medium o hard? Tenía poquitos IBS Y dije Iba a ser la técnica ¿Era negro o moreno? Era morenito Medium No era shiny No era shiny Iba a ser la técnica del risco Pero bueno ¿Cuál es esa? Si no te gusta le metes el risco ¿Cuál es la técnica esa? Pues esa wey Empiezas de nuevo Como en 300 Así es Hacían en 300 Entonces Tíralo Vuelvan a cojear Ya 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 ni modo Y soñé que era Spiderman Y me seguí a la policía Porque le pegué a alguien Que me caía mal Porque JJ les dijo que era malo Ese maldito Spiderman Estaba en la secundaria Estaba en la secundaria No sé por qué Pero era Spiderman Estaba ahí con el uniforme Y dije ¿Qué anda Spiderman? Y aquí Balanciándote en los edificios Y a un piso nada más Todas las rodillas raspadas Iba así porque no llegas ¿Cuánto puede aguantar la red de Spiderman? ¿Hay un hecho científico? 99 elefantes ¿Sí? No No hay un Spiderman obeso, ¿verdad? Ah, no, bueno ¿Por qué el pelado no es un humano? No, era un cochino No hay un cuerpo diverso No, era una araña que la mordió un cochino Ah, ajá O sea, así explican Sí, sí, sí Y ya pues le pegaba a alguien en la secundaria Muy feo Entonces me empezó a buscar la policía Y yo me fui a esconder a mi casa Y luego venía otro Spiderman Que era mi yo del futuro Te dijeron, Rolando, estás demente Sí Sí Y ya el vato Como en el meme de Spiderman Pues si no entendiste No, no, no se acuerda de la primera película No, no La trilogía de Tobey Maguire es la mejor Y Y Y llega y me venía el otro Spiderman Que se supone que era el del futuro Y dice, no, es que cometí un error Y entonces Dicen, no, espérate, yo Yo voy a ver qué hago Mientras Espérate aquí Te traje pan de dulce Para que Me esperes Y así Y así Estaba ahí con mi traje de Spiderman Comiendo pan de dulce Las señoras tragan las semanas Pero lástima que no fueron gorditas de neta Estarían perdidos No, no sé ni nada No recuerdo No Pero ahí tienes una idea millonaria, eh Manda tu arco de Spiderman ahí a Marvel Que vio a Stan Lee Ah, que ya te muriste Spiderman del futuro Viaja al pasado Ah, Marvel 75 Marvel's Spiderman de año 75 Sí Y la imagen esa de Spiderman que las Ah, mames Este, cosas gorditas de nata Que chingón Pero la Goku y así están chingón ¿En Spiderman había escuelas? Pues sí Sí, güey ¿Y sus escuelas hubo algún tiroteo? Sí Obvio Sí Siempre, siempre se metían los malos Sí, a la escuela Sí Si tú eres gobierno Y ves que está Spiderman en la escuela Bueno, creo que en la serie O en la cajetura de lo cómic Si lo incriminan por Bueno, es que para empezar Solo como tres, cuatro vatos Saben quién es Spiderman Por eso oculta su identidad Para proteger a los de alrededor Y es como el pendejo de Tony Stark Y dice Ay, yo sí soy un Spiderman Y tiene una torresota ahí en medio de la ciudad Sí De la ciudad ahí Invocando todo el mal del pendejo Muy mal Tony Stark Como un paradayos Sí Sí Bueno, bueno, en Torrio no hubo una Pues balacera, un niño Que obviamente influenció por los videojuegos Bueno, porque los videojuegos Y los Nintendos del diablo Por Natural Selection Desparó a su maestra Y a sus compañeritos Y luego se mató él Qué cosa Está bien culera esa Pero dejando al lado eso Hay que hablar Porque pues los medios Están echándole otra vez La culpa a los videojuegos Entonces No, no, no No los medios El gobernador De Torrio Ay, los medios también Los medios pueden decir El gobernador Dice que fue en los videojuegos Cuando vamos sabemos que era El bullying que le hacían en la escuela Que incluso la mesa también le hacía bullying Y que mi madre tenía A ver, trabajas para ese medio No, no, no Y te piden Necesito que lleguemos a 100 mil hoy Con la nota más perra Esta Mete lo que sea Mete el Sí, pero el amarillismo Mete el título que más controles tenga Pero no, no están diciendo algo que no haya dicho el gobernador O sea, fue culpa del gobernador Están informando lo que dijo el gobernador Ok, va, ok Y, y ¿Aunque se ha visto algún medio de noticias? ¿Eh? ¿Viste algún medio de noticias? No, solo estoy leyendo todas las noticias ¿Viste el de Milenio? No, ¿qué decía? El de Milenio habla a favor de los videojuegos Ah, qué bueno IGN también habla bueno O sea, se para muy bien De lo que es los videojuegos Explicando un poco de trasfondo ¿Por qué va a ser redactor de tecnología? Entonces sale bien su perro Ah, sí, obviamente Y Pero esa noticia decía Eh Videojuegos Influencian a muchachos para que disparen Y nada Y esa es el título del video Y el video explica Este vato que no fue por eso O sea, como que Pero te das cuenta Que lo primero que hacen Es defender a los videojuegos Y a nadie le vale A todo el mundo le vale madre Lo del niño Y la maestra muerta Sí Lo importante son los videojuegos la verdad No sé Y como que ya se perdió Realmente la empatía ahí Es circunstancial lo de la maestra y el niño Están lo pacando los videojuegos Estuvo bien culero eso, pero pues Porque por eso Van a meter ese impuesto A los videojuegos que iban a hacer Una SRB mexicana Que no se ha hecho Se hace preocuparse Por los videojuegos Y también por la maestra Bueno, y también lo primero que dicen siempre ¿Y los papás? Pues según dicen que la mamá estaba muerta, ¿no? Y el papá creo que se fue ahí con otra mujer O algo así O que estaba ausente y vivía con sus abuelitos Como Heidi Y en un comentario de YouTube Según una compañera de esa escuela Es que las armas eran de los abuelos Eso es un rumor Ajá, lo que también Y también dicen que en esa escuela Los padres estuvieron en contra de la operación mochila Así para checar A menos se lavaron las manos bien perro La escuela, eh ¿Tú crees que con eso ya? O sea, bueno Hay un antecedente que sí se estaba haciendo Y con eso bien se pueden limpar las manos La escuela de que no fue nuestra culpa Si algún padre de familia ¿Por qué no rezan la mochila? Ah, pues mira Pasó esto Se hizo Y ustedes no quisieron Pero también dicen que le hacían bullying al niño Y en ese caso La escuela también tiene A ver, a ver, morro ¿Por qué le estás pegando al otro a tu compañero? ¿Qué pasó ahí? Pero pues el bullying Lo tiene que denunciar el hijo, ¿no? O sea, el que mató Bueno, el niño que mató y murió Supongo que dijo a los abuelos Los abuelos supongo que fue con la institución Y sin hicieron nada Pues no hay como antecedentes de cómo reclamar Niña, quiero hablar Pues sí, pero es que luego la escuela no hace nada O sea, aunque el niño se haya ido a quejar Luego la escuela les dan el avionazo No quieren decir nada No sé, es cierto Y como dice Robert Se limpian las manos Porque precisamente es lo que quiere la espera Porque yo vi una situación similar A mí me hicieron bullying Y yo fui con el director Fui con mi asesora Y mi asesora fue a mi salón a regañarme Que por qué yo me había quejado ¿A poco? O sea, a ese grado llega la escuela Aquí en... O sea, lo vimos aquí en Veracruz Con gente así cercana Una escuela pública Ajá Y luego uno me imagino el... El desma Que se hizo cuando llegó a tal grado Y es que eso se pudo haber evitado desde los papás Desde la escuela Desde los compañeros Y bueno, culminó en eso Bueno, no estás en esa situación ¿Qué día vas a balaciar a todos? Pero... Tú eres... Ese morlo No tenía ningún papá Además de abuelo ¿Qué hubieras hecho tú? Yo... Yo... Bueno, yo vi por una... Parecida situación similar Entonces... Lo que yo hubiera hecho para... Sin tiroteo, claro Sin tiroteo No, sí Para poder ayudar al niño Es que... En primera no... Yo creo que sí hubo gente buena en esa escuela Pero... Igual la gente buena es la que menos está escuchada Entonces... Aparte de... Aparte de que el niño... Pues decidió... Y fue una decisión muy personal Entonces también se dijo que el niño tenía problemas mentales Luego tiempo después salió esa noticia Que es verdad o no, no sé Pero... Si yo hubiera estado ahí con él Le hubiera aconsejado Lo hubiera... ¿Comprado? ¿Comprado? Lo hubiera defendido Frente a... A los profesores que no quieren hacer caso a los directores Porque también ha pasado mucho en mi escuela Que a mis compañeros Que sufren Y no son escuchados Y entre nosotros Los que sufrimos Los que callamos los estudiantes Tenemos que consolarnos O sea, el bullying Al menos en mi época El bullying pues... Nos vamos a juntar para hacer tiroteo El bullying creo que no era tan... Pues... Es que... Psicológico O... Bueno, es que... Nosotros no tuvimos redes sociales Y las redes sociales sí están... Bien... Es como que... De hecho, también vivía ese caso De que en mi caso hicieron un grupo especial para burlarse de mi Entonces... Que mal plan Yo denuncié ese grupo Les enseñé las capturas al director A mi asesora Y aún así me echaron la culpa De que yo por qué me estaba quejando El director regañó a la maestra La maestra me regañó a mi Y regañó a todo el grupo Y como regañó todo el grupo Todos los del grupo de mi salón me dejaron de hablar Solamente porque yo me fui a quejar Entonces... Eso de nivel de escuela que fue Secundaria... Preparatoria... Quinto semestre... Ya lo último... No mames... Que la gente lleve desde la madura No está bien del primer semestre Bueno, fuera de contexto de eso Sí, se tomó cartas en el asunto de mi papá Y sí, sí, hizo cosas O sea, sí hubo O sea, no es como que se haya dejado así Ahí está, pero en el caso porque... Tu papá es chido y fue y sacó el arma Y dijo... A ver, puto diablo Y sí, ya cuando papá fue ya le bajaron todos Sí, exacto Pero de todas formas... Por parte del alumno no te hacen casa No ¿Siguen sin hablar de tus amigos? Sí Sí Pero los matas a muerto No hay pedo Mira, probablemente van a... Van a terminar en empleos mediocres Y con muchos hijos que no pueden mantener Así que no te preocupes O con depresión crónica Y no van a saber qué hacer con su vida Sí Sin proyectarse Sin proyectarse No Ay, todo lo de Dios me quedo a morir Bueno Todos, todos 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 Bueno, el chiste de aquí es que... No hay nada de gracioso aquí No el chiste, el chiste no El punto es que Una cosa, si se ac продan los videojuegos Que es lo menos importante siento yo Sino que lo importante es Lo que el gobernador dijo El contexto en que lo dijo Echando la culpa a alguien más Pero, pues no se había dado cuenta Que el mejor gobernador en ese momento Que se había replicado tal cual Lo que pasó en Columbine Fue el último tiro de esos vatos Hace época el niño traía la camisa ¿Dónde le habrá sacado? Yo quiero una No, no era oficial, él mismo escribió Natural Selection ¿Ah, sí? Le agarró el atacado artístico antes de La historia es que se fue al baño Tardó 15 minutos Y la maestra al ver que no venía Lo fue a buscar Y fue donde empezó el incidente La situación No es incidente porque sí pasa algo Y este Creo que ahí nada más le dio tiempo De matar a la maestra y matarse a sí mismo Quién sabe cuándo fue que mató Bueno, que disparó a los demás Hice como bayoneta No le dio nada Mis, 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 mis Pero sí traía todo el skin Se traía todo el skin de Eric Harris Pero yo soy el ojete Si hubiera disparado como bayoneta Si hubiera sido influenciado por los videojuegos Que se hubiera puesto pistolas en los pies Sí O por Zapata también Ah, vale Tiene libros de historia Una imagen de Zapata Te fallé, maestro Pues Bueno, ahora que Tú que fueras a la escuela Querías tú para Pues para que los padres de familia No les traigan a la escuela Yo no sé qué es lo que les traigan Porque ya se Ya se Murió el problema Ya pasó el merga ya Murió el problema Pero es que también Si hay gente que está involucrada ahí O gente cercana A esas personas Como la maestra O eso también Queda como que el daño Psicológico O sea, como que el trauma Sí, queda Sí Es como que no te asaltan Y cada rato te estás volteando hacia atrás Porque no sabes así Es como la feria de Chapultepec Es como Bueno, ya para que cerramos Todas las hechas Y la que ya se descompuso Pues ya Ya está compuesta Ya mató a la gente Tiene sed de sangre Como Christine De Todo mal De Stephen King Tú Tú eres la escuela ¿Cómo harías para que Pues esto Venga niños de nuevo Ajá No Es que también Es que también es mucha responsabilidad Para los maestros O sea, son un chingo de niños Y 50 morros Y también Luego no saben ¿Era público o privada? Privada Privada Igual mexican Bueno, creo que es privada Sí, tiene todo look Pero también es que luego Se ven rebasados también Por La cantidad de desmadre Que ha hecho Pues es que también Tú esperarías Como De lo que se viene de casa Tú vas Simplemente Bueno Es una escuela Vas a enseñar Pues materias Ya lo demás Que Lo que tienes que cuidar Que el bullying Que Otros aspectos Pues no es Tu primordial Creo yo Los niños tienen que venir Educados Pero también tienen que poner El orden Si ven un acto De bullying Ah, sí, sí, sí Y no regañar a la que le están Haciendo bullying También Es que además Fíjate Los maestros son Pedagogos Y en pedagogía Se estudia también La psicología De cómo Es cierto Los niños Sí Entonces Tienes que saber Un poco de psicología Para poder enseñar Cualquier materia Así sea la materia Que sea Para alguien Que tiene que ser maestro Que no estudió Para ser maestro Tiene que tener Una maestría En educación Entonces Cualquier maestro Que trabaje En donde sea Tiene que tener La habilidad De conducir Todas esas energías De las personas Con las que está Para que sean positivas Entonces Sí es responsabilidad De los maestros También Bueno Pero ahora Cómo le echan la culpa De la maestra Si ya la mató No pues No pero ahí Ya no es culpa De la maestra Sino la institución Yo sostengo Que es culpa Del morro Él tomó La decisión Realmente Sí 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 obviamente Pero Sí se pudo haber evitado También Probablemente Pero quién sabe A lo mejor Otra cosa ¿Cómo se puede haber evitado? Bueno en primera Tienes 12 años Dices que las armas Está como que Las consiguió Con los abuelos Eso dice el rumor No es Nada confirmada Es como que Lo más lógico Porque ¿Dónde consigues Tú tienes 12 años ¿Cómo vergas Consigues una pistola? Pistola Y aquí en México Que o sea Tal vez sea posible Pero no es Pero un niño No es tan posible ¿No? En Estados Unidos Venden armas en Walmart ¿No? Sí me ha pensado Si yo googleé En algún momento Pistolas Tal Yo supongo que Hay unas Policías cibernéticas ¿Ah sí? Que detecta eso Supongo yo En el mercado libre En la ignorancia No mamá Bueno no sé Lo voy a hacer aquí en vivo Como prueba así Para que no me cachen A ver Porque están comprando armas A ver Que también dicen que En el año 2018 Un creo que Ruso No era de Ucrania De uno de esos lugares También hubo un incidente De una escuela De un morro Bueno de un vato De 18 años Igual vestido Como el de Columbine Y que mató Como a 20 personas También Hizo un killing streak Más Pues Mejor que el morro Bueno ahora sí Ahora también Suspendido el morro Bueno no serán Influcedos por Por los videojuegos Es lo que No me consta Tal cual Pues es lo que apunta Que los videojuegos No tenían influencia Pero Puse pistola Que es lo que Que es lo que Ven los niños Porque ya pasó Hace 3 años En Monterrey Me parece Hace poco pasó En Brasil Creo que fue en Brasil Y ahora En este caso Y los 3 Son morros De menos de 12 años Son de salva Que En que Supongo que tienen que Checar su historial De búsquedas De internet Para ver Que es lo que Están viendo Y de alguna Otra forma Tú como los podrías Evitar siendo un padre No pero Yo creo que Lo que ven Ya es por una inquietud Que tienen dentro Entonces Aquí Es el tipo De venganza De que No sé Como buscar Una retribución A lo que Le están haciendo Ahora Digamos que También fuera Influenciado Por los videojuegos Pero pues Cuando tú A un niño Le das un juego Tienes que saber Que está jugando Sí Pero eso No es abuelo Eso no pasa Eso no pasa Yo sé que no Pero Cuando le das Una parte Que tiene Acceso a toda Esa información Y a toda La Tienes que Cuando es chiquito Y es que anda Viendo Que está viendo Yo cuando Con mi sobrino Comiencen Oye Que cuido Bueno ten Pero estoy al pendiente De lo que está viendo Entonces Este Así de A ver que está viendo Y está viendo videos De Godzilla De camiones Imagínate que El gobierno La policía O la escuela Ya pasó esto Tú Por dónde Comenzarías Y te dicen Tienes que echarle la culpa A alguien Pero con En base a Por dónde Te inclinarías A comenzar A hacer la investigación En qué se puede Ver influencia Es muy difícil Pero no Habría que ver Yo creo que Fueron Todas las cosas Porque dices Que El abandono Todas las cosas Incluidas videojuegos Si es que hubo No hubo videojuegos No hubo videojuegos Para empezar ahí No hay nada Con forma de videojuegos ¿Dónde puedes buscar En internet Que te enseñen A utilizar una pistola Porque yo veo una pistola Y ni sé Sé que se tienen seguro No sé Ni vergas En YouTube Hay un montón De videos de pistolas Creo que son muy Indurantes El tema Yo no busco Ese tipo de cosas No sé qué pedo Las armas Si tienen seguro Pero es A lo que voy Es una En este caso Y creo que la mayoría Siempre hay Es Como que Una misma fórmula Problemas en casa Y bullying En la escuela Y reggaetón Los del color No hay escuchaban reggaetón Sí, obviamente No sé Pero Esa misma forma Pues no falla Porque pues Digo Digamos que tú Estás un mal día En la escuela No te hacen bullying Pero pues en tu casa Te quieren o algo así Pues dices Oye, fíjate Como aquí Este Que vino Y se quejó Con su papá Y el papá fue el Que hizo la matazón Entonces la culpa Si es de la escuela Burocrática No física Yo digo que es Las circunstancias También Si no había tenido acceso Por eso llévese bien Con el niño calladito Si no había tenido acceso A las armas Tampoco Quizá nada más Habiera acuchillado a alguien O algo así Y ya Como en Japón Ajá En Japón es más de samuráis ¿No? Y ninjas O fuego Shuriken Bueno ¿Te vas a aventar Shuriken? No El morro no puso música Antes de hacer algo Con una bocinita No creo No le había dado tiempo No Entonces Pues Que culero para la maestra Y tenía dos pistolas O sea No era una Eran dos pistolas Las duales Sabe el morro Me aseguro Jugó Day My Cry Day My Cry O este de Left 4 Dead Deberían Catalogar los videojuegos Que usan dos armas Y descartar Los que no Y sobre eso Sin ser una investigación Sin sentido Agárran así Con todos los desarrolladores A eso Vamos a culpar Alcance la voz De Monkey Ball Pues Está culero Ojalá Y este Pues No nos sirva de elección Sino que Las escuelas Chequen bien Que Que está pasando Con su alumnado Cuando un alumno Digo Oye Fíjate que me molesta A ver A quién está molestando Todo el mundo Cuando veo que Comparon los videojuegos Salen No Es que los videojuegos No tienen la culpa Que bla 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 Las narcoserias Tienen la culpa Eso es lo que dicen siempre Y Luego Los mismos gamers O los que les gustan Los mismos juegos Por la justificación Que no saben Que los papás No ven lo que juegan Sus hijos Que no ven Que tienen que chequear Lo que juegan Porque hay Clasificación de juegos Ajá Hay juegos mature Que los niños No deben de jugar Como Grand Theft Auto Entonces Está diciendo Entre líneas Que si juega un juego así Si puede ser influenciado Nah Los niños no son estúpidos No No Pero Sobre ese argumento De que dice Tienen que ver Lo que juegan Sus hijos Y si están jugando Juegos mature Como por ejemplo Grand Theft Auto Entonces la culpa De los padres Por no ver Lo que están jugando Entonces De alguna u otra forma Indirecta Está diciendo Entre líneas Que un juego violento Puede influir En un niño Yo digo que tal vez Sería más bien En el caso De que influyera Tú como padre O tutor Porque dejaste Que un niño De 7 años Esté jugando Grand Theft Auto Digo Igual También se dice Que con los videojuegos Con tu relación cognitiva O que se yo Eres más 10 En hacer otro tipo de cosas Como dije Que Pokémon Te abría Te hacían un lock De tu cerebro Para recordar más cosas O algo así Skyrim Entonces Los videojuegos Te ayudan De cierta forma A tener otro tipo De habilidades Que pasaría Si usara El 100% De su cerebro Hay alguna forma De un estudio Donde ya hayan dicho Que jugar Cierto tipo de videojuegos No sé Como un pozo Lo sometemos a 20 pruebas A ver en cuál es más ducho Otro sector En que juegue puros shooters A ver en qué sector Es más ducho Otro que juegue No sé Puros novelas gráficas A ver en qué es más ducho No hay una investigación De ese tipo todavía ¿Verdad? Simplemente pusieron Sé que hay una investigación De dónde No sé Ni que yo la he leído Pero según dicen Que hay una investigación Que da a favor Que los videojuegos No Influen en Los niños O los que juegan No hay una repercusión Pero No hay una investigación Tal cual Como según yo Lo planteo Si tienes hijos Tú sí verías Bien que está jugando La neta no creo Y si lo hago Lo más seguro Es que el chamaco va a hacer Mientras no esté Mi papá viéndome Voy a jugar esto Porque todo el mundo Lo hace Todo el mundo lo hace Es que tienes que darle Como que la educación Como que el Exacto El tutorial básico De cómo debe ser una persona Videojuegos Alcohol Tabaco Sexo Lo que sea Todo el mundo busca La forma en que Hacer lo que queremos Sin que nos vean Nada más tienes que explicar Las consecuencias Y mostrarle videos De las consecuencias O algo así Para que no haga Otro tipo de cosas Que aprenda a pensar Por sí mismo En lo que está bien En lo que está mal Entonces hay que Es como una vacuna Hay que exponerlos Para que vean Qué pedo Más o menos En dosis pequeñas También como vacunas Sí Entonces Decirle qué pasa esto Y meterles miedo Es como un pequeño Terrorismo Con educativo Puede ser Es como que dices Te vas a caer Te vas a caer Y se cae el morro Y mata a su maestro El morro Te estoy diciendo Pero pues también Dices no juegues eso Y ya nada más Dices así Pero no juegues eso El morro ¿Por qué? Porque es violento Y ya Tienes que explicarle Que luego el morro Va a ir al ciber de Rolando A jugar Y ver porno Y me va a decir Oye Sí ya voy Y le paso la página La hoja de trucos No del San Andrés La hoja de trucos Yo en el otro En el otro Donde trabajaba Sí tenía una En mi cara Y acá estaban Todos los morros Entonces Podemos concluir Que para poder evitar Algo así A nuestros niños Sobrinos O lo Cualquier Persona pequeña Que pudiese estar En nuestro caso Alcance Como figura Paterna O tutor O algo Podemos Educarlos Mostrándoles Los negativos De acciones Malas Que los tratan Como seres humanos Y no como tamagotchis O sea No los quieran cuidar De todos Los dos se me van A morir Wey No O sea No son Ellos Los niños Entienden También que nos explicas Después de un rato Tú crees Tú como dirías Que ha sido tu educación En base a las cosas malas Que puedan pasar Allí en el mundo Yo gracias a Dios Que Tito ya no está con nosotros Explicarlo Explicarlo Correctamente No Pero lo que considero Es que tanto lo bueno O lo malo Que yo vea Me enseña A qué es lo que yo debo hacer Y qué es lo que no debo hacer Por ejemplo Si alrededor de mi vida Veo puras cosas malas Ah bueno De esto yo aprendo Que eso es lo que No se ve Pero sabes que es malo Exacto Porque uno lo siente ¿Has jugado algún videojuego De violencia? De violencia Mario ¿Qué está jugando Mario Kart? Es violencia pura Mario Kart Pero no es Mario Kart Ah no no Es menor de edad No puede jugar Mario Kart Algunas jugaste Rosy de Nibble ¿No? El 5 o el 6 Sí sí Tiene violencia considerable Se siente también Matar negros Yo creo que Al revés De que me influyan Me hacen vivir En otro mundo Fuera de la realidad Que tal vez Me pueda gustar más Que mi propia realidad Entonces Es como escapismo Nada más Pero eso es bueno O es malo Escapismo recreacional O sea Dices que te guste más Ese otro mundo Ficticio Pero dirías que eso es sano O es No, no Completamente no es sano Se escucha poco sano eso Es como antiestrés Yo creo que sí es sano Es como antiestrés ¿No? Sí Cierta medida es sano Ya más jugamos poquito La neta Ya no estamos Como antes que sí Que tenía poderes Y la fregada Y yo era suyo Y me disparaba Y yo era súper mala Disparando ¿Voy la neta? No 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 era Enfamous Que caminaba la chava Y que atrás de ella Como que dejaba una luz Ah Enfamous Ah Enfamous Se consume Pero es Es el teen teenager Por lo que ha jugado Un poco violento Como Un poco violento Más violenta Sí Si quien me acuerde Es el el PT Pero pues es fantasía Es más de miedo Pero así Algo como God of War El 3 Que ahí sí Hay matanza Y cochadera Pero es que esto es como fantasía Haciendo que un juego así Grotesco real También Minecraft ¿Qué juego podría perturbar a un niño? Con escenas así gráficas No sé si recuerdas el Agony O el Hatred Ah Hatred también O Postal Postal 2 Postal El 3 salió Postal 3 No me acuerdo No Postal 2 Yo según Yo por ejemplo Un juego como Doom Por más core que sea No es algo pegado a la realidad Y puedes diferenciar muy bien Yo diría que la cosa Por ejemplo Yo sí Tal vez soy tonto Pero Heavy Rain En esta escena Donde le pide el captor Que se corte Mutile un dedo Siento que eso es como más Si no gráfico O perturbante Siento como más realista Y como que verga O sea O chantajear a la gente O qué sé yo Pero pues nadie aprende Viendo las cosas Es más como que Ah eso me gusta Quizá por qué Y creo que lo voy a repetir Porque ya me gustaba Desde antes No es porque aprendían El videojuego Que le gustó Yo creo ¿No? O tú qué piensas ¿Crees que los videojuegos Si realmente te enseñan Cosas nuevas Que te pueden gustar? No Sí En mi caso no Sí Porque es algo Que estás probando Otro ejemplo estúpido En el porno No sabes que hay algo Que te guste Hasta que lo ves Y dices Ay eso no lo he visto Y como me gustó Puede ser Cierto Pies Entonces Hay un campo Para investigar Todavía más Siento Si no es que ya se investigó Pero Es complicado Es complicado Porque también la gente No siempre es honesta En esos estudios ¿Por qué dirán? Siento que lo que dicen Que los videojuegos No afecta Es como No sé si fue pagado Por alguna u otra Institución Para que sale bien No digo que sea una causa Pero puede ser Un motivo Para gente Que no Tiene un background Malo En una familia disfuncional O mismo que puedan ver Como Como dice ella Un escape Y de ahí Ese escape Para la realidad Como si fuese un juego No sé Igual están en contra de mí O me digan que soy estúpido Tal vez No lo sé Pero pues Puedes Puede Ser un factor Mínimo Pero puede A ti te gusta manejar camiones Antes de jugar En Aerotrux Simulator Pero tampoco me gusta manejar O sea Con Aerotrux Simulator Me di cuenta Que valgo madre Para manejar Y que soy un peligro Cuando era chiquita Yo le decía A papá Que tenía que comprar Para Mario Kart El volante Para que yo aprendiera a manejar ¿No te lo he comprado? No Ah ¿Sabes manejar? Sí Pero gracias a Mario Kart No iría a ella No Con ella en un vehículo Si me voy a manejar Yo Ah ¿Sabes qué? Mejor voy caminando A Plaza de las Américas Ella manejó la camioneta Y no ha chocado Mi hermano manejó la camioneta Y chocó Y se llevan Creo que 19 años De diferencia Sí Vale es madre Oscar Es que Sí sabe tirar Para manejar Los caparazones Sí Tienen platanito Bueno Entonces no tienen escuelas No Tienen problemas O amigos que tengan problemas Y les dicen Ayúdenlo Ya va a empezar Sálganse Si tienen pensamientos negativos Sáblenlo con alguien Si vas a hacer la matanza Avísanos antes de El DIF tiene psicólogos gratuitos ¿Son buenos? ¿Silver? Sí ¿Ya fuiste? ¿Está bueno? ¿Está bueno? Sí ¿Está bonita? ¿O guapo? Sí Entonces no Ahí está Voy a ir al DIF A hablar con los psicólogos Con los psicólogos Para que los ayuden Chance y ellos Sí puedan ayudar Fíjate Que debería ser más normal No todos Alguna vez necesitamos Hablar O que nos escuche Alguien profesional Que sepa Que va a hablar Sí Creo que todo el mundo Lo vemos Como que es un desprecio Voy a ir así de que Yo fíjate que Estoy estoy mal Porque yo sí lo veo Como un desprecio Le cuentes y tienes depresión Mira tú Es que eso no es lo único Que hacen Lo que te ayudan después Es como que a desenredar El hilo que tienes En tu cabeza Todo enmaruñado Ahí En medio de ser Una de esas Este ¿Qué se llama? Extensiones de luces De navidad De esas que tienen piquitos Que nadie quiere tocar Porque las tiene unos piquitos ¿Sabes qué? Vamos a comprar Unas nuevas Mejor Y así ya vienen Desenredadas Y ya Y ahí queda en la bolsa Yo una vez fui con un psicólogo Gratuito ¿Por qué? No me acuerdo Pero creo que fue Porque fue gratuito Y me conseguí una cita Y fui ¿Y qué tal? Creo que era porque Fui a hacer este ¿A qué fue? Por lo del El día del río Que fuimos todos Y quería borrar Esas memorias Ya no me acuerdo Qué fue Cuestión de que mi mamá En su momento ¿Y qué te dijo? ¿Y qué pasó? Y pues es como Una sesión privada No debería Y como que Me hostigó tanto Que dije No, pues ya no regreso Porque no quiero Que me hacen preguntas En su momento Yo lo vi más negativo Que positivo Bueno, pero Fue porque No tanto Que te preguntaran Más bien tus familiares ¿No? No, no La experiencia Del psicólogo Fue como Cuéntale lo que tú quieres Y si no quieres contar No hay pedo No es como que ellos Al menos en ese caso No fue como que Vamos a indagar Qué traes Como que Como que Te puso un casco Ya depende de ti Lo que quieras contar Siento yo No sé Sí, depende de ti también Pero también Él como profesional Debe tener sus técnicas Para hacer Realmente Hablar O sea, para Alentarte a hablar Pero también depende De ti que hables Si no, no avanzas Nunca Y gastas 700 barras Cada sesión ¿Qué? Tú has sido con psicólogo Entonces Sí ¿Y si sientes que sí sirve? Yo creo que es como Que un proceso Que tiene que ser Medio larguillo Y si tienes que cooperar Bastante para que funcione Y también las pastillas Ayudan Pero eso es otro Detalle Ahora, tengo una duda Esos temas que tú Tocas con tu psicólogo Con nadie más ¿Lo habías tocado antes? Pues tal vez Con mis papás Un poco Pero no ondeaste demasiado No, nunca ondas Con la gente Que conoces tanto Así como para que O sea que con un psicólogo Es más Porque es desconocido Por ejemplo Un psicólogo conocido No irías No, con un conocido Tanto no Alguien ajeno a ti Sí Alguien ajeno Pero que Sí le interese Más bien Es como esos trabajos Que dicen que Las prostitutas O que dicen Que luego llegan más clientes A platicarles sus pedos Que en verdad coger Probablemente Porque no tienen Como que esa Sí se daba Pero pues es más como Se destapa más Ahí el cliente Entonces Porque ya está destapado No, fue bueno Ponle zoom a ese chiste Te acuerdas del Dr. Simi Pero sí Todos tenemos problemas Hay que hablarlos Y al final Después de todo el proceso Te das cuenta De que ya no es tan importante Como que Cicatriza todo Y ya Entiendes mejor Las situaciones Y puedes manejar Las situaciones Es como cuando juegas Un juego al principio Y no lo entiendes Y ya al final Ya matas Con una mano Matas Con una mano Bueno Juegas con una mano Cállate Mal Mal elección de palabras Entonces Siempre he pensado Que cuando no tiene que ver Con dinero U otra cosa De índole Personal Los problemas Que están a tu alrededor Si no te los tomas en serio Es como La opinión pública Es como Y si te los tomas en serio Es que es lo que te afecta Pero cuando no te vale madres Es como que Es un paso más A su desarrollo personal Como que Aquí me preocupo Que cuando eres morro Y te tratas de encajar Con medio mundo No sé Como que estás buscando Tu lugar en el mundo Ajá Que huevos La neta Sí Y luego te das cuenta Que todo eso Valga para pura madre La neta Está viendo Furikuri La nueva temporada La Alternative Creo No lo había visto No lo había visto Tampoco Están Están tocando temas Como que me hubiese gustado A mí tocar Cuando era adolescente Como cosas de que Cómo es madurar Cómo es crecer Yo le había que tocar a Haruko Cómo ayudar a los demás Y demás Pero no existe O sí En un anime Te estaban como Explicando ese tipo de temas Y dije Eso me hubiese gustado a mí De morro Porque pues El desarrollo personal Como que me costó Un putero Porque estaba Enfocado en la religión Entonces nunca me desarrollé Yo en la forma normal Siento yo Y fíjate que a mí Me ha ayudado mucho En mi parte de religión Sí Sí es un O sea Sí es este Un refugio Por así decirlo Es una manera Es como una forma O un molde En el cual puedes Hacer tu vida Y que en parte Es algo tranquilo Si no sabes Qué pedo con tu vida Es un molde programado Haces todos los pasos Y puede que llegues A ser feliz Programa una cita Para Linda Y también me detené Mucho de tus Mero Brainwasher Brainwasher Y de lo que he estudiado Desde pequeño Sí La religión es como Que ese camino Moral Más Fácil Y uno Como que quiere Experimentar Para ver Qué tal Lo otro Que te prohíben También Como hace poquito Que salió un video En Twitter De una niña Que está en la escuela Y ve unos dibujitos El dibujo de su papá Y su familia Y ve el dibujo De su amiguita Sofía Que sale con dos mamás Y la niña Agarrada de la mano Y llega a su casa Mamá Mi amiguita Este Tiene dos mamás Pero por qué Dijo No pues es que Está Algo así como Que está mal Dijo La maestra dice Que es importante Que no importa El sexo El género Lo que importa Que se amen Sí pero Casi casi Pero tú me haces una tonta Tu maestro no sabe Tu maestro Está llena de mocos Tu ¿Para qué te decía? Que no va a entrar El reino de Dios Si está haciendo cosas Que a Dios no le gusta Entonces se va a quedar afuera Y como que Entonces dice La morra Entonces que puedo llegar A decirle a la morra Y yo pensé Dile que esa man Que se lleven a sus mamás Pero dice No Cuéntales De la De los animalitos De Dios Y su amor Y así como que Qué pedo Es una campaña Y luego Lo mejor La parte culminante Era que la mamá le decía Vente Vamos a practicar ¿Qué le vas a decir? Como que Vamos a practicar O sea Es algo programado Sí Esa es como La parte turbia De la religión Siempre Que cuando algo No se Apega A sus creencias Que ni siquiera Están como que Están marcadas En las enseñanzas Y eso Pero como que Ellos lo Lo interpretan así Es cuando empiezan A hacer ese tipo De cosas Contra otro tipo De personas Y ya como que Se sale Como que ya no Concuerda Con sus ideales Pero aún así Lo hacen Porque creen Que sí Son sus ideales Sí Bueno Acá se trata De un tren Compartil Por ejemplo Sentir No sé ¿Qué es el tema? Sí Y de tecnología ¿Vieron el CES? No 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 Que como Yo quería hablar De una serie Repetito Perdón Hay una serie Que salió en Crunchyroll Que me recomendó Ninja Que está bien verga No sé si ya viste Va al primer episodio Que se llama Keep your hand off Asoken O Eddie Algo bien que Comenzaron ustedes Ah bien El opening Está bien chingón La serie Veanla Está en Crunchyroll Va al primer episodio Trata de una niña Que quieran hacer un anime No son No son las típicas Niñas tontas Que nacen niñas Haciendo Música Banda O algo así No sé Quieren hacer Aquí quieren hacer Anime Pero La animación Y los escenarios Todo está bien bonito 10 de 10 Siento que va a ser Una buena Pues tú le haces Como que un buen anime De la temporada Pues mira atrás de ti Está el opening pasando Y ya nos bloquearon el video Oigan Hay premios De los mejores animes No sé como los Oscars Pero de anime Nada oficial Nada más Sus páginas Como que tienen Sí Nada más Así Pero la elección Por fans Y siempre eligen El anime de la década Y es un anime Del año reciente Como el podcast beta Que hacen sus beta Ah pero no Lo que me refiero Es que ponen un anime De la década O sea 10 años Ajá Y nada más eligen Un anime del año reciente Y va como Lo que recuerdo Era de este Series de la década Creo que hizo Pequito Line Las últimas Creo que de las 10 13 Este último Momento Último tiempo Este Game of Thrones Stranger Things Breaking Bad Si es la década Pero si es lo que Bueno Breaking Bad Tal vez Yo ya casi estoy Terminando de ver Seinfeld Pinche serie chingona Ya había dos episodios ¿Ah? Tengo que verla ¿Y qué piensas La gente que se burla De Friends? A papá le mamo A Friends ¿Sí? Friends O The Big One Theory Friends Friends Dile a tu papá Que nos echamos Un maratón Chelas y Friends Y a ver qué pasa Y dice papá Que también ves The Big One Theory Y dice que Sheldon Se parece un buena Es mi personalidad A Oscar Sí 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 Dile Pero la ve en español ¿Quién? Mi papá Vacilón Ay no Es la voz de Gohan La de Sheldon Y me caga Y la voz de Kutrapal Cualquiera De ese No debe existir El doblaje De esa serie Porque quieren Este Tropicalizar Todos los chistes Tal vez sí Se hubieran hecho Un mejor cast Chances Hubieran sido Otra pinche serie Pero no Ni Friends Quise ver A ver cómo se escucha Ay No Así como con Bolobancas Yo hoy estuve viendo Furikuri Y le falta Mucho mejor animación Desde que la original Le vamos a pagar A Seijus Japones Para que doblen El Bolobancas O a cualquier Japones ¿Qué has visto A veces Que te haya interesado Yo no he visto Nada más vi ahorita Unos videitos Vi el contador De esperma Este Una cámara No sé Inteligente Que no sé Qué más inteligente Puede ser Y la que vi Cámara inteligente De seguridad Ve los terrores Del alma Del ladrón Eso había servido En la escuela Donde fue el tiroteo ¿No hubo cámaras? No Creo que no Bueno no hay nada Hasta ahorita Ay Quiero ver De lo más interesante Del C Salió el carro Que hizo Sony El auto ¿Es un carro Sony? Ah no olvides Que se llama Vicio S Algo así No sé qué tiene Vita Vita móvil Ya fracasó Y algo que le va a interesar A los del podcast Cazbeta Una empresa Que hace como que Cosas para vegetarianos Hicieron como que Carne de cerdo A base de De nopaltitas Ah Del IPN De yuca De yuca Y espinacas Impossible pork Que creo que habían hecho Una hamburguesa Antes Ah sí Parece ser Ahora mi pregunta es Si ellos que son veganos Y nunca han probado Han de hacer trampa Han de hacer trampa Vegetarianos Han de hacer trampa Ah Cuando no los ven No me está haciendo caro No me está haciendo Daniel Vamos a abrirnos Unos saquitos del pasto Y claro ¿Lo vas a ir viendo Mili? ¿Lo vas a ir viendo A mi mamá? No creo No porque ya están Acostumbrados No es como Nosotros Nosotros haríamos eso Si digamos Si nos dicen Oye ya no puedes comer Carne Va a empezar Va a empezar por el hecho De que me lo están quitando Y ahí que me lo están prohibiendo Así de puta O que hiciéramos una apuesta Así de 10 mil baros Este El primero que coma carne Y veía Ahí sí andaría así Ni nadie ¿No? Y un peperado Y ahí escondidas Ah entonces ¿Qué hizo? ¿Más eso? Hacer carne ¿A base de qué? De zacate De plantas De nor suiza cerdo No sé ¿Qué sea? ¿Hay nor suiza de cerdo? No sé Hace su butle Hace su masita de harina de gluten Pone nor suiza cerdo Y ya Vámonos Creo que la empresa Se llama Impossible Food Ah sí Pues imposible También hicieron Como que una tablet Fueran presentar Una tablet Creo que de Lenovo Vegana No que es como Los teléfonos que se doblan Que es además la pantalla O sea además se doblan La laptop Ah Pero no sé Cómo funciona No sé si El teclado es aparte O qué rollo ¿Cómo cómo? Una tablet Que se doblan Como laptop Ah pues como un celular ¿No? Ajá Los nuevos Y ya sale el tecladito Ahí táctil ¿No? Ah de salir Pero lo que más me interesó Fue la tablet Que bueno La UFO La UFO Ninja La La Nánica Smidge Pro Nánica Smidge Pro Dos Se ve Se ve muy bonita Se ve muy bonita Y le va a romper Su madre al switch No creo No obviamente no En ventas no Pero en cuanto a hardware Y Si Si dice lo que Que tiene ahí pegado Que tiene la resolución Y el procesador que tiene Ya se lleva de calle El pinche El switch Obviamente Que si Yo siento que todo lo que han presentado En el C Es como conceptos Nada más de Ya luego creo que lo Le hacen Le bajan Porque dicen Oye Si sacamos esto Hay que venderlo Como en mil dólares Ah no Pues entonces Quítale más Este El momento Por cierto Lo que presentaron No va a salir Del mercado Jamás Era ese hardware Que está Para que juegue Estos juegos En ultra A mil ochenta Pues en primera Una laptop Lo puede hacer Y es más completa Pero lo atractivo Es que es portátil Lo gacho Es que O chido Es que sistema operativo Este Windows 10 Y yo siento que Para una portátil Así como que No No Como que no me cuadra Hasta que Con quien corría Los juegos A 720 Ya con eso Pusieron specs De ultra Y especulaban Que iba a costar Cinco mil dólares Cinco mil dólares Son cien mil baros Pues quien va a comprar Esa madre Que está pobre Big Gates Ahí tiene dos Lo más seguro Es que si salga Pero con Para que tus juegos Los oyes En low O medium Y te va a costar Eso dos mil dólares Y aquí en México Llega como en quince mil pesos Más o menos Y eso es barato Siento yo Porque si hace lo que dice Que va a tener más Como una PC Pues se convendría más Eso que una laptop Siento yo Porque si así Sería bien portátil Si quieres hacer tú Como laptop Pues le pones una USB Tu majo Y teclado Y a la verga Y se ve como Consola portátil Y para jugar Dolphin Para jugar tu Mario Social En 4K Para que la batería Le dé 15 minutos Bien caliente Esa madre Emanuel debería ser El CEO De esa empresa Porque ya le está Dando muchas soluciones Eso es cierto Fíjate Si una laptop Más a tu currículum Cuesta 24 mil baros Y la que yo tenía Era medium Y estaba grandote Yo salía una Con una 20-60 Estás dando tu opinión Como contador público Y administrador Que eres No No tiene nada que ver ¿No? Eso no es muy profesional ¿No? Es que aquí en Volvancra Somos muy profesionales Así me gustaría Pero va a salir Bien pinche carajo Pero esa Alienware Siempre lo inflas Vas a ir a una empresa China Precio elite Casi Y vas a ir a algo similar Y más barato Ya había uno De hecho La Anika Smich Es esa parte No La NVIDIA ¿Cómo se llamaba? El Shield Ah NVIDIA Shield Sí Pero NVIDIA Shield Era Ah sí Era una tarde para gamers ¿No? Ajá Y sí tenía juegos De No me acuerdo si De Wii U De en China Ajá De Wii Y salió con Mario No pero salió Voy a neta ¿O qué salió allá? Salió To Like Princess Juegos de Wii To Like Princess Salió Mario Super Mario Bros De Wii Y otros sitios Los más de Wii Para esa consolita Que técnicamente El Shield Era un Nintendo Switch Tenía el mismo Tegra X1 creo Lo que no usó El diseño de esa consola Es como que La pantalla es como Un tipo Medio trapecio No es recto Como en el Switch Sino que se ve así Si es cuadrado Pero en el margen Se ve como trapecito Ah pero y luego Pues ya Chance ya es más ergonómico Porque no estás exactamente así Si no estás así Es como un volante Ajá Porque pues tú No sé Depende de cómo Como dan las manos Es muy bonita Pero Sí está bonita Sí obviamente Si pudiera La tendría No sé quién no Y yo ya no vi más Y el carro de Sony Queda lo chido En la verdad Tenía un concepto Funciona con la gasolina Que solo Sony vende No era Como con sus putas memorias Y todo Se veía bonito Era un tipo sedán Y ya Es lo único que sé No vi más de ese carro Incluido con Walkman Me imagino Que le van a poner Le van a poner algo de Sony No sé Un PCP Adentro o algo Eso ya no existe Ya funciona Ya no sé cómo Le llaman Mo Esa aplicación Sí Y luego Yo tengo todo el disco De instalación A la verdad Yo hago mis discos Atracto Y pues ya Eso fue el CES Hoy acaba Hoy que estamos grabando El podcast El podcast digo Acaba Es lo chido De comenzar el año El CES Como que Oles putos Vienen de descansar Pones a trabajar A chambear Y como que comienza A ir el año Chido Con noticias de tecnología Ni tanto Es como que Medio olvidable El CES Como los Globos de oro Sí No nos acuerdas Para el fin del año Pero como Para comenzar el año Y noticias nuevas Está chido Sí ¿Vieron los Globos de oro? No Ya no los vi Nada más Medio quien gana ¿Por qué está aquí? ¿Quién ves esa onda? Nada más te interesa ¿Quién gana? A ver ¿Quién puso Gunder Globes? Yo Pero yo ¿Y lo viste? Ok ¿Quiénes ganaron? A nadie le interesa El show ¿Quiénes ganaron? Entonces a ver Ganó mejor actor De Joaquín Ajá De película Joaquín Phoenix Con el Joker Mira quien hubiera dicho Ganó Que le arrestaron Porque estaba en una protesta En no sé qué cosa Ajá Pero no ha matado a nadie ¿Aún? Aún Ya ganó el niño Ya deja eso Güey Ya Güey del infierno Güey ¿Pero sabes quién Sí ganó Y no Golden Globes? Si no Nuestros corazones Un perrito Un perrito Que quedó en séptimo lugar En una maratón Aparte Eso fue muy bonito BBVA Por su comercial de cri cri Ah sí Está bien bonito Ese comercial Y es su comercial Menos a los Brandon O'Brien Eso no les va a gustar Ese comercial Pero la verdad Lo que opina un Brandon O'Brien No cuenta Se quedan los comerciales No sé por qué Están como que emperradísimos En que no digan BBVA Vancomer O BBVA No Es BBVA Y ya Vancomer ya no Es que todo el mundo Le llama Vancomer La finalidad de esa Campaña Campaña Es que Les empiezan a decir BBVA Bueno esa madre Es que el pedo De esa marca Es decir UV Es decir BBVA No decía BBVA Sea lo correcto BBVA Ajá O BBVA BBVA Mejor que le cambien el nombre Todo el dinero que están gastando en comerciales Mejor que le cambien el nombre Hace poco Nunca veo comerciales de YouTube Banco con B chica le ponen Pero me eché comerciales de Jorge Campos Que da como 8 minutos Que es como El vato no puede pronunciar BBVA Y todo el pedo que conlleva Para que lo pronuncie correctamente No me gusta todo el comercial Porque Pero lo viste completo Por alguna razón Yo también lo vi completo Por alguna razón Y viene robando Y me dice Oye vienes a comercial de Cri Cri Y yo no A ver Pensé que era un comercial No sé de otra cosa Y la ley de comercial Que duró Creo que 40 segundos O un minuto cuando mucho Hizo más Que el pichicojero de Jorge Campos Muy chido comercial Jorge Campos en sus chanclitos Y regresando a los globos de oro Mejoro película de drama 1917 1917 Esa quiero ver La sala de vienes que viene Es de la primera guerra mundial Mejor película De musical o comedia What's upon a time In Hollywood Que no la he visto De Tarantino ¿No la he visto? ¿Por qué? No Ah donde sale este Brad Pitt Y Leonardo DiCaprio Tiene rato Me faltan como dos Tres películas de Tarantino Que no he visto ¿Cuál es? Esa La de los ocho ¿Qué? De Hateful Eight De Hateful Eight O algo así Creo que ya la quitaron en Netflix Para colmo Luego la busco en DVD Sí En mi sub La vas a comprar en mi sub Sí Voy a Blockbuster Blockbuster Mejor película extranjera Ganó Parasite Muy buena Totalmente merecida Muy buena película Mejor guión Ganó Quentin Tarantino Ok Mejor película animada De Missing Link Que no sé si ya se estrenó En México No sé Yo nunca la vi Yo tampoco Y quiero verla Porque pues es el estudio Laika Y hace muy buenas cosas Laika Yo no hice ninguna De las que estás diciendo ¿No? Tienes que ver Parasite Mejor score musical La de Joker Ah que bueno Cats no puede ganar Ningún premio Porque está de la verga Uy sí Está horrible Por ser libre Me aburrido ¿La puedes saber? Sí ¿Por qué? Bueno más bien ¿Con quién? O sola Porque Tu hermano A mí no me gustó Y para colmo Cuando salimos del cine En Plaza Brisa Salió un gato Allá dentro del cine Un gato de verdad Es la señal Es la señal Mejor serie de Chernobyl Y agarra el gato Y agarra el gato Y agarra el gato Y el gato Y los demás Ah sí Los demás premios Que no importan Muy bonito Mejor anal Que según esto Es como que una muestra De lo que podría pasar También en los Oscars Golden Globes Siempre dicen eso Pero con qué fin Dicen ese comentario No más Es como Es como que están Invalidando sus previos ¿No? Ajá Técnicamente Pero pues no Premian series En los Oscars Como aquí Ajá Me alegra que tengan Que tengan el Verguero de barro Y el verguero de seguidores Porque la verdad Sí es muy chido Y es Family Frame Y ese gato Porque es humilde Más gente como Aunque haya engañado A su novia ¿Sí la engañó? Pues se separaron Por algo No creo que por nada Pues no sé Son comentarios muy No misóginos Prácticamente casi Bueno Lusito es bueno Pues ¿Cuánto le van a echar Esa cosa Esa cosa No sé Próximamente Dejé a ver No sé En video Ah no Es Ya me voy Lo puse a probar Oye la porquería Que comemos A ver Vamos a probar Ya la última serie De chocolates Aquí termina El arco Pero hay una boca Más que alimentar Ah pues Su hermana Tu boca A ver A ver ¿Qué probamos primero? Espérate Primero déjame Separar Porque ya hice La estupidez Hay cuatro Se llama Almond Chocolate Teens Chocolate Teens Choco Choco Uno Y Teens Domino Chocolate Dos Tres Cuatro Perfecto Vamos a probar Primero El No sé información Voy en primer lugar En medio El rojo El rojo Con verde Que dice Es Choco 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 Vamos a leer Choco Choco Chocolate Así que es este Choco Pero no No puede poner pausa No puede poner pausa ¿De dónde los venden? En el mercado Muy sabroso La zona de De semillas ¿En serio? Sí Pues ten cuidado Son altamente adictivos ¿No? Sí ¿En serio? Si mamesito Puedes acabar la bolsa En un día Disparando la diabetes ¿Qué opinan? Voy a seguir tantito en el video Hola Hola No Espera 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 Tranquila Vamos en orden Porque los estamos probando Y estamos reseñándolos A ver ¿Qué opinas de este? Obviamente tiene pedacitos de coco Porque choco Pero no sale coco ¿No te sale a coco? ¿Este? Cero Ah, este Te acabo de hacer Y sale a coco ¿Sí? Ok, tiene gratis Sabe como un rafaelo Con un poquito Ah, no sale ¿Eh? No sale A ver que tú un poco más Son igualitos Dato Los dos son hambrofíes Sabe muy rico Pero no me supo Nada a coco ¿Tiene alguna textura? Yo sí siento la textura del coco Yo sí siento la textura del coco Pero no el sabor Tenía algo adentro Blanco Pero tú no sabes que era ¿Te supo coco a ti? No Está riquísimo esto Solo me voy a ir al centro Por esto Vamos a probar ahora El Swiss Que es el trojito Escogí este ¿Que le tengamos ahorita El chocolate o después? Pues que todo En general Es que todos saben Como que igual Todos saben igual Nada más es lo que tiene adentro Este sabor es Swiss Así dice A ver Oye Y ya di exactamente Donde los compras ¿Eh? Donde los compras En el mercado En la zona de semillas Pero en cualquier puesto Busca Lleva Llevas al motor Y dices Necesito esto Necesito el vicio Ya ¿Y te dan el meat O tú lo de aquí? Con una palita Con una palita En el mercado libre Si puedes escosarlos Pero sale más caro todavía Por el envío Este Creo que es el básico Porque Pero Sabe el kinder bueno Siento yo Tiene un poquito más de leche De los normales Siento yo Que si es más suave Y el sabor es más Este es de De mi top Está muy buena Me gustó Pues es muy normal Es normal Pero se siente un sabor Un poquito más ligerito Y más cremoso Como más lechoso Cremino Con Kinder Bueno Cremino No No Tampoco No Tal vez lo suave Pero el sabor No Ah si Vamos a probar Siempre echan caca De cremino Ustedes dos No A mi me encanta de cremino A mi también Pero Porque me encanta La diferencia Entre sabores Pero Pero si lo reconozco Que si es Mil manteca Esa madre El blanco Si Pero el normal Todo el mundo sabe Que es chocolate Este es Teens almond chocolate Este es almond Ajá ¿Cuál? El blanco No Este Este Tiene como que Envoltura de tigre Ah tigrito Esa es muy buena Tiene pedacitos De almendra Porque si voy a ir A comprarlo De verdad Está rico También rica Este es madre Mira O sea no acabamos Pero Como vamos Comparar los otros La base de chocolate La de las tres Es el mismo Nosotros Este es diferente Ajá Estes son los mismos Las con diferencia De textura Por lo que trae adentro Ajá ¿Cómo se siente rico? Deberíamos comprar Un kilo Y hacer una barrota Grandota De un kilo Comen un kilo Acabó muy mal En el hospital Con insulina Y mi acta Tiene diabetes Proctor Ya no puede tomar coca Acaba muy mal Todo No me den coca Si te dicen Que no puedes tomar coca Te agarraría de espra O algo así Harías como mini ninja Que come taquitos De carne Sin que la vea caro Su familia Cuando estuvo en navidad Seguro estaba arriba Comiendo Va con una capucha Un taquera Y más Michoacán Que es la zona De las carnitas Y está así Y viene Y así Con una Agardina Se pone un bigote Y grandes Unos lentes Quiero Habla norteño Y viene de allá Pero bueno Y caro Cómo tú disfrutas allá Se ven los dos Como en los Simpsons Hola señor Mucho gusto Gente que no conozco Me pasa la salsa El último El último Es mi favorito Porque tiene chocolate blanco Y todo el mundo Está bueno Que tiene chocolate blanco Pero bueno Ese es el dominó ¿Qué es el chocolate blanco? No sabemos A ver qué dice esta madre Dice la realidad A ver Con chocolate blanco Not fat Con manteca Es para manteca No dice No? Ah no sé Quizá Dice Dice Enjambre de chocolate Con leche Y chocolate blanco Con arroz Mi favorito Con el de coco ¿Sí? Me gusta Dice que tiene pasitas Manteca de cacao Manteca Pasita Arroz Lecha en polvo Grasa Butírica O sea Si solo comes El chocolate blanco Se nota que Deja El sabor Se llama Teens Yo creo que Si sacrifican Adolescentes Para que les haga Tan bueno Madre Próximamente ¿Qué es tu favorito De los cuatro? El chocolate blanco Me amamos mucho Es que todos saben exactamente igual de chocolate Es cambiar lo que tiene adentro Este también sabe muy mantecoso Sabe diferente a los demás Por el blanco Mi favorito fue el de almendras No el swish Fue mi favorito Le seguiría el de swiss Le seguiría Ese de blanco Y el último El de coco ¿Recuerdas todos en general? Si No Los últimos Los últimos Los otros Todos Los otros Hicimos el de naranja Y el de café Y el antepasado No me acuerdo Los primeros no los recuerdos No los recuerdas El de café Estaba muy bueno también Muy bueno Mi favorito Es ese El swiss Y el de café Esos son De todos los demás El noir También estuvo bueno El de naranja Pero bueno A ese mismo Me gustó ¿Recomiendan los chocolates? Si En general A la bolsa ¿Cuánto le dan? Porque no vamos a poner Yo un 10 por variedad Porque tiene para complacer A todos Bueno va Pero tú estás ahí En tu casa Arrascándote ¿No? Y estás Me los acabo Ya llevas 10 Y te sale El de chocolate El de naranja Y tienes Ay que rico ¿Aún así Le sigas poniendo 10? Si Porque tiene más O sea porque Tiene mucha variedad Y aunque me tocase el 10 Sería un reseteo Como que Ah está cuadrillo Pero el que sigue Va a ser chido Te sale otro Si le pongo 10 Porque estoy considerando Salir de mi casa Para ir a comprar Si un 10 Eso ya es mucho Pues yo también Le voy a poner un 10 Entonces ¿Qué opinan niñas? ¿Primer 10? ¿Otro 10? El tercer 10 Y por ende El primer 10 Del 2020 Ok De 2020 De 2020 De la década De la década Consideran entonces Un 10 esto Si La balsa a mi me costó 240 baros En total fácil Tuvo como 50 chocolates A esa madre Entonces En relación Precio Y si quieren Le podemos revender ¿En cuánto le la reventa? 300 el kilo Vamos a hacer envío Si El Mercado Libre Si te lo dejan así En Mercado Libre Busquen bolabancas El usuario Y le revendemos Cada chocolate firmado Por ustedes Si ¿El chocolate? ¿Cuánto le das A la calificación De chocolate? 10 cerrados 10 cerrados Con tu invitada Ninguno te da fraudo Todos muy ricos Más o menos En blanco Ahí tengo los otros ¿Cuál es el sabor? Ahorita te los muestro El blanco Con El blanco Como que te había Mucho a manteca Pero a manteca Pero a manteca Por eso para el blanco Fue el primero El de coco ¿Sabes de qué se ha hecho El chocolate blanco? De pura manteca No es que sea así Es que fan Es que fan Es que fan Es amiga de Michelle Ella fue la primera Que empezó el mame Es cierto ¿Cuál? Gracias a Michelle En cuando Ajá Michelle Un chocolate blanco Chocolate blanco Manteca Eh Mami Es Manteca Ojalá Ojalá Vaya bien Donde quiera Donde quiera Que estés en el cielo Ah no Pues para uno De los chocolates Chingones Vamos a bajar A otros Reseñar otros dulces Ya con eso Ahí está El contraste Son dulces de regalos Que nos da una cierta tienda No voy a decir nombres No, no, no A mí A mí Me maman estos dulces Son tan Son tan sencillos Que me gustan un chingo Y mi favorito A mí me encanta Mi favorito Es el de piña y fresa Pero juzguen ustedes Son varios Míralo Le voy a trazar Chupo al diablo Ah, verde Verde ya he probado Son dulces Que cuando compra Cuando esa tienda compra Compra por caja Pero chingos de caja El productor parece Alguien que tiene coma Porque no puede salir Y tiene tatuado Lleno de cabezas Arrededor Es Steve Hawkins ¿Aprobaron ustedes? Yo había probado Andanaje limón La vida de Steve Hawkins La verdad ha sido muy triste Porque habrá sido un genio Y todo Pero para cagar Necesitaba a alguien Pues sí Pero a alguien Le limpiaba la cagada Qué culo Qué pena Habrán guardado Muestras de Excremento O de semen Me aventaste otro ¿No? ¿Qué eran cinco? Es rojo Amarillo Naranja Morado Y verde Y ya no hay Ya no hay naranja Yo no tengo Ahorita lo busco Pues mira Salva naranja Ya con eso vas a Ah muy bueno Vamos a probar Primero el de naranja Ah no Porque todavía no tiene Producción A ver El amarillo El de viña Unas chupaditas Y ya con eso Unas chupaditas Eso le dije Ahí está Mira abajo de la caja ¿Cuál caja? Tu mano En toda esa caja Que dice eso Ah mira Qué curioso A ver El verde Digo Digo el amarillo Ah están bien chiquitos Como Está bien difícil Como y tú Necesitan toda envoltura Para esta madre ¿No? Oigan y ustedes Que hacen tanto video De videojuego Porque un día No hacen un gameplay Ya tenemos en Twitch ¿Tienes Twitch? Qué mala Qué mala eres Tenemos Twitch Así es Pueden vernos en www.twitch.com Diagonal Bolobancas Productor Dilo tuyo Da los agradecimientos A los Patreon Si un día hacen un Este Un gameplay De Mario Kart Pero no Podríamos hacerlo Es que para mí Yo personalmente Como gente joven Me interesa Más Así como los Yo juegos Así como Lo que te hicieron Tal vez Es Smash ¿Verdad? Fortnite ¿Te gusta Fortnite? No Tú jugas a Minecraft ¿No? Sí ¿Te gusta Minecraft? Sí Nosotros hacemos Gameplay de Minecraft Totalmente aburrido Yo no me gustó Ayacel le mamó Minecraft Es que divertido Es tierno Es todo Y agresivo A la vez Sí Como un buen amante Latino Y aprovechamos Para agradecer A nuestros Patreons Que sin ellos No tendríamos Estos Deliciosos Dulces Que fueron De regalos De compra Cállate Agradecemos A César Ramírez Mili Ninja Mauricio Garduño Y Jojo Reddy Gracias Gracias Que su donativo Para la primer Bolvanca De cada mes Lo demás Nosotros lo ponemos En nuestro bolsillo Cállate 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 Estúpido Estúpido ¿Te gusta el de piña? ¿Lo mordiste? No Está bueno Ahora vamos con el de uva Ah Espérate La marca es La Perla S.A.D.C.B. Ok Gracias La Perla Bueno vamos con el rojito O el rojito Son luces super sencillos Pero ricos Ya primer pedido No puedo abrir esto Te estoy diciendo Yo tampoco puedo Soy el único El rojo Oh el rojo Me gustó bastante Está rico Se me figura Una Tootsie Pop Ya saben Con suma nacional Díganle sí A las morenitas También necesitan amor No es cierto O sea Tootsie ¿Verdad? Ajá Mientras seguimos A Caro le encanta esto ¿Quién? A Caro Hay que lo pasen Entre los dientes Y se escucha bolabancas Por sus ASMR No sé A quién deberías traer Para hacer un ASMR A papá ¿Por qué? ¿Más que come tú? Hace un buen de ruido Al comer Ya le he dicho Ya le dije Que voy a subir Un video de él Que se va a llamar Hombre de 60 años Come comida mexicana ASMR Y va a ser un hitazo Seguramente Tres millones de visitas Tres horas de duración De mi casa Y es que a mí me molesta Que haga ruido al comer Pero come Pero hasta mueve Buen la boca del señor ¿Sabes? A mí que me mama Que la gente Me mama cuando escucho A la gente comer Pero más cuando mastica El cartílago del pollo Es la pechuga del pollo Que tiene como un piquito Ajá Me mama a mí Me mama a morder Sí, a mí también En ese cartílago Digo, cuando la gente Muerde cartílago ¿Ves que te mando ajo? De alitas ¿Eh? De macartis Vamos Pues vamos Vamos Ahorita De macartis Yo Me apunto Yo mañana voy a ir a la espada Tú eres menor edad Tú no te puedas contar nada Ya lo mismo Tengo un poco de distancia ¿Cuándo? En octubre En octubre Falta mucho todavía Falta mucho Al cadenero de macartis Le va a valer verga Y luego Pues ven en octubre Los mecos pueden pasar tú ¿No, niño? ¿En serio? El macart de esa puerta Sí, porque venden Bebidas alcohólicas Todos pueden entrar Hasta las 5 de la tarde Ya de ahí Ya te piden ¿Sí? Sí ¿Así te la he pedido? No Ah, pues sí, tío ¿Por qué? Ah La moradita, ¿va? Ah, sí Acá By the way Parece una gema del infinito Este Sí Sí, sí Ay, es una gema del infinito Es cierto Ya sé compañeros del Nao, ¿eh? Felicítalo Estas son las mañanitas Que cantamos Regalos Ay, chile de su madre ¿Cuántos compres? 31 31 No hay pastel party Mándenle fotos de ofertas Que vean en Chedraui O en centros comerciales Eso le gusta O sopito Sí Como regalo Sí O dick pics Con un cerrón Ya agarramos amarillo Fue el primero Yo no agarré naranja ni limón ¿Y luego? Estoy repitiendo Ah Quiero en primer lugar el Mario Kart Qué malos son los demás Sí, la verdad ¿Este cuál? ¿Estás agarrando? Una banca Nuestro podcast amigo Que se llama El podcast beta La hermana del host También juega Mario Kart Tampoco juega Tampoco se deja jugar No, juega Mario Kart A ver si un día echan retas Te la retas Con lo bancas Y podcast beta Con hermanas Con hermanas También está la hermana de Golan También está la hermana Mi hermana no juega muy bien ¿Cuál es tu hermana? 27 Va a cumplir 28 este año Y solamente son dos hermanos Gracias a Dios, sí ¿Y yo? Tuvimos uno Pero mi mamá lo perdió en el canal Bueno, ya fuimos a la panadería Y la señora La señora La panadería Raulito tendría ¿Son hermanos? Bueno, tiene Sí, somos hermanos Ese Raulito que perdiste Yo no lo perdí Fue mi mamá Te estoy diciendo ¿Ya escuchaste? No, ese Raulito que perdiste Es el dueño de la empresa Que vende Esas madres drones Raulito Esa es la mecánica Raulito era tres años menor Que mi hermana Por ende tendría 25 Raulito ¿Murió? No, lo perdió mi mamá En el carnal Pero bueno ¿El mamio? ¿Qué quieres? No, no te llamo Es como la historia del Joker Pudo o no haber pasado Es el Lord de Bolobancast Ok No, el Lord de la familia Yo estoy seguro que es el dueño De la empresa de drones Que es famoso Voy a llegar a mi hermana Que no pague la publicidad Por eso es tan barato Tú me dejaste ahí con el Boloban Y luego Rolando va a hacer su drone Todo macabro Lo voy a dejar en la quibra La quibra Pasan los Simpsons Pasan la vida real Tengo que admitirlo Están muy perros estos dulces Ajá Es un sabor intenso Pero Dan el gatazo Bien hecho Tocan Son los mariachis Chris puede salir Estoy online Ya vale Esto es madre Estamos todos atrapados aquí Hasta que ya hemos de grabar Bueno ¿Has ido a sacar dinero del banco alguna vez? Sí, bastantes veces ¿Y cantidades grandes? Un montón Bueno Pues no muestro mi cara Una vez yo no juego mi papá Y me pidió Vámonos entre todos Por si pasa algo ¿Es más peligroso así? Creo que sí Fue manco a Azteca Hace como 4 años Y eso es que no pasó nada Pero sí es un pedo Sí, era una buena cantidad de dinero Sí Ok Pues aquí en Veracruz Pasó de que alguien Este Sacó una suma de dinero Una cierta cantidad de dinero Entonces 76 mil 76 mil baros ¿Sí o no? Sí, sí Entonces Según la cajera Se portó de manera sospechosa Y que tardó En darle el dinero Porque fue a sacar Según darle por billete de 500 Y que hablaba en voz bajita Con su otra compañera Y cuando el señor salió Y ese Medio camino Pues lo interceptaron Lo amagaron a él A su esposa Y a su hijo Los encañonaron Y les quitaron el dinero Entonces regresó Turbo pedido Y empezó a amenazar A todo mundo Bueno, en especial a la A la cajera A la cajera Diciéndole que pues Sarte de groserías Y todo eso así Que ya sabes que aquí No decimos groserías Entonces este ¿Qué procede ahí en este caso? A ver contador Soy contador No perito Pero contador Tiene que ver con dinero Así que Ajá, sí, exacto Cuenta Cuenta un Choro al menos Pues mira ¿Qué puede hacer el vato? Mira, primero Va a reclamar a la chava Y la chava No dice ni verga Y no sé si La encargadora O la otra compañera Se está riendo Es como una actitud Como ¿Saben qué pedo? Siento yo Sí, se está riendo Sí, tiene una risa Tiene una risa Yo no Bueno, yo no me he rido Pero bueno, va No la que está sentada La otra que está parada Ah, ya Tiene como una risilla Y la otra Como que Como que en el infragante Como que Que hago, que hago Porque ni siquiera No señor O ¿Qué dirías tú? Si tú eres la otra persona Que no sabe qué pedo O al menos No señor Espérenme Platíquenos qué pasó O la tiendo acá Como que no hizo nada Como que se cerraron Y no quisieron decir nada Yo hoy que desayuné Un señor que estaba ahí Le dijo a la que me prepara Las picadas Que según tienen una regla De que no deben decir nada Ajá O Y que tampoco pueden tener Seguridad hasta adentro Supuestamente Eso sí Lo de los oleros Sí lo sé Y que tampoco si alguien Les echa pleito Como ese señor No tienen que decir nada Sí porque todo puede ser Utilizado en su contra Y más porque la están grabando Ajá Así que podría ser Esa una razón Yo siento que la tipa No pudo decir nada Porque Digo Es que yo no O cualquier cosa que titube La pueden cagar A la chica Pero En el caso de que fuera Inocente Va Pero Al menos Bajo el testimonio de ese señor Que dice Que le dijo la cantidad exacta A quién más le puede echar la culpa Te lo quitan a ti Y te dicen eso Ah sí que le dije Es que los ladrones le dijeron A ver pásame los 76 mil bar Ay como sabes que saqué ese dinero Yo siento Que esa cantidad O su historia la dijo Con esa cantidad exacta Porque si es creíble Tú como espectador Que no pues le pasó eso Y le dijeron la cantidad Entonces los sospechosos Sí son los del banco Sí El señor está diciendo la verdad Porque también por el enojo Pude haber dicho Que nada más le dijo a ella Pero Uno no sabe realmente La narrativa detrás del video Ajá En este caso Mucha gente le tira caca al vato Diciendo que este Que que pendejo Porque Cuando vas a depositar dinero Tienes que Puedes Con el 911 Si no mal recuerdo Supongo O creo que el banco Te ofrece ayuda Alguien anuncia en el banco Llama a estos güeyes Para que te escolten Ya viene Batman Y te hace el paro Pero pues nadie le cree A la autoridad Pero Ajá Y ahí que hubiera pasado Digamos Que va con la policía ¿No? La policía te sube A la camioneta O No te escolta O te escolta Supongo que te escolta Pero ya pasó No sé si aquí en otro lado Donde lo escoltaron A un vato Y llegó a su casa Y atrasito de la patrulla Venía el carro Que los asaltó Si Y la patrulla ya se había ido O sea Lo dejaban en su casa Del güey Y bien Los rateros salían De su auto Lo robaban Y se fueron Nada más de parapeto Ajá Ah que feo Así que también puede ser La Los policías También pueden estar Discuidos ahí Fíjate Cuando feo Mi papá Aquí en México Ya no se sabe nada Neta que valor De Me dijo Acompáñame para 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 protegerlo Pero de qué No sé ¿De qué tú se ayudó? Porque si viene Con pistolas o cuchillos Pues qué verga hago yo A un conocido mío Lo asaltaron Y venían ¿Qué? Eran cinco personas En el carro Y ahora sí lo asaltaron Mamá Es que Contra pistola Y cuchillo ¿Qué haces? Eso sí Como en hormigas A un cuate En la UB Este Estaban En la calle En su banqueta Rechando la banquetera ¿Hubo banco de por medio? No Entonces No aplica No aplica Ahora lo que voy Es que llegó Un vato Con una pistola Pero ya en el banco Sí que sí Sí Ah ok ya Estaba al lado En la banqueta En la banqueta Estaban cheleando Y llegó un tipo Con Bueno creo que eran dos Uno en la itálica ¿Sabes? Y se bajó uno Y empezó a amenazar Qué clase Y los Y los acostó Y los empezó a Arrullar Arrullar Todo va a estar bien Todo va a estar bien Arrullar Y se fue El amor de mamá Y ya Estaban todos así Ahora sí que Como en que en fin La India Sigue acostados Puso una rampa Y somos Chino Te dije que sí podía Pero ya Hay seis vatos Creo que es lo mejor Chiste que he contado No cada año Sí Hay que apuntarlo Y en tu cumpleaños Exacto Y pensaba que estaba Haciendo un año Más pendejo Pero no Vamos bien Vamos bien Y Los empezaron a amagar Y ya les quitaron Sus cosas Y se fueron Los amagaron Amagaron O sea De revisar Y ya este Si es amagaron ¿No? Cuando te Esculcan Amagaron Cuando te amarran Ah sí No bueno Se busca mejor Ah perdón Esculcar Creo que es esculcar Entonces ¿No? Que te revisan Cuando te amagaron Cuando estás así No te amagas O bueno Cuando estás así Quieto Bueno y ya Amagar Hacer un gesto Que indique el inicio De un movimiento O una acción Y no llegar a consumarlo Hacer la demanda Golpear o herir Ah entonces no Bueno Bueno Me amago Es Nada Los esculcaron Y agarraron Dice que fue como En un minuto En lo que Rápido Y a las 7 de la tarde Habrá sido eso Entonces Ahora sí que Aunque vayas en patrulla O algo Te pueden Chacalear bien feo Sí No sé Sabe Yo realmente En esa situación En la cajera Yo siento que sí es posible Que la cajera esté ¿Tú sí crees que la cajera Sí haya sido? No No digo que creo que la cajera No pero Es posible que la cajera Puede estar coludida ¿Tú? Sí No digo que esto sea de caso Pero puede pasar Razonablemente Incluso ha habido Creo que Agarran a rateros Que también se dedican a eso De robar ciertas Cantidades grandes De gente que saca del banco Y una vez Confesó uno Que sí están coludidos Con los de Y era uno del Banamex Si no da el recuerdo Y es que debe ser Si no ¿Cómo vergas saben? Ajá No hay manera Otra No van a lanzar Ajá Y Otra sería Que alguien que Esté ahí Escuchando Porque también Podían ser los guardias De seguridad Que no están viendo A ver quién Saca tanto dinero A mí No con bancos Tal cual Pero Me contó Un familiar mío Donde trabajaba Que Los habían amenazado A la gerencia De que si no Les pasaban Ellos ya sabían Que la tarjeta de crédito Era clonada Entonces Y el cajero Sabía que era Como un mecanismo de defensa Que te piden la credencial Y si no es No la puedes pasar Los que ya estaban Coludidos O ese grupo Este Por la verdad El gerente Ya sabía Que pedo Pero no porque Se hubiera coludido Sino porque estaba amenazado De que Le pasaran la tarjeta Que era clonada Y que darían la mercancía Entonces ya estaban Como que amenazados No sé si sea por Por coludidos Pero pues Por ejemplo En un banco Pues como Por qué van a estar coludidos Si no es por amenaza Yo sé si Por amenaza no creo Porque pues Como van a dar pitazo Porque si Eso siento yo Que tienen que estar coludidos Porque la tienen también Ellos de gana Siento yo De alguna forma O menos que si Están amenazados También pueden estar amenazados Pero como Como los delincuentes Van a saber Esas cantidades Que están dando Ajá Puede ser que además Fueran a sacar De mil pesos A mil pesos Y no avisó Y ya se lava las manos Pero pues Si avisa A lo mejor dicen No pues tienes que Mandarme a uno A fuerzos Y no Te tronamos Cajera Si Así de diario Como con los del tránsito Que dicen que Tienen que pagar Cuota Hay un seguro Bueno No tiene nada que ver Así tal cual Pero creo que en Banamex Estás ofreciendo un seguro Que si con tu tarjeta Estás tienes asegurada Que pagas mensualmente Creo que como 100 pesos o algo así Si tu haces una transacción De sacar efectivo Y en ese momento Te asaltan O lo que sean Te reponen el dinero Siempre y cuando tengas El seguro Pero pues En ese caso yo creo que no O quien sabe Yo por eso no creo en los bancos No No me gusta A mi tampoco Pero pues No hay de Si son chidos Por lo que sacarle Putazo Yo haría eso Un 5 mil acá 5 mil allá Ajá También Y poco a poco Hasta que junte la lana En una semana Hago todo el movimiento Sí También Puede ser Bueno bueno De por si Los bancos No te dejan sacar Arriba de Creo que 39.500 Así de madrazo Con un cheque Te la tienen que autorizar Y también ahí Es como que Otro Como cuando compramos La compu Que a fuerza Te pedía un pin Cuando vayas a sacar Una Cuando saqué Lo de Los 20 Lo que costó la compu ¿No? No es que te pide Un pin Para cuando vas a sacar Una cantidad grande O vas a comprar Algo de una De mucho dinero Pero eso siempre Sí, siempre Aunque sean 10 pesos 20 Sí Ah, ya no sabía El banco Tienes que pasar Con un ejecutivo Que te checa La cuenta De donde vas a sacar Dinero Y ya te firma Ahí el chequecito Igual creo que Cajeros bancarios Cajeros automáticos Creo que nada Puedes sacar 5 mil diarios Ajá Creo que sí 5 o 3 500 No sé si por la cuenta O por cajero Creo que es por la cuenta Creo Pero ¿Y si vas a caja? Ah, pues haces eso Ahí sí Que te No, no, ok Igual no coge Pero no sé si con Creo que con Tienes crédito No, creo que no Es con tu cuenta bancaria Así que también Ahí hay otra Donde se puede Fugar información Porque me imagino Que ese sujeto Sacó de cheque No pudo haber sacado De su cuenta Nomás así ¿O sí? Si se hace cuenta Sí Pero tiene que pasar Con un ejecutivo Ah, fuerza Cuando le pasa Con esa cantidad Fuimos con un ejecutivo Y no se iba a dar Y yo pensé ¿Se lo metieron En una bolsita de Oxxo O te dan un No, una bolsa Una bolsita de papel ¿Eh? No No, no te dan ni bolsa Te la dan así El madrazo Los de El banco te la dan El madrazo De darte una bolsita Aunque sea Ya no dan bolsa Para que se lo lleven Ellos Bien En bolsitas chidas Una bolsa Que es un símbolo De peso Ahí hizo un post En Facebook De que Un vato Que puso su dinero Su aguinaldo En un rollito De tamal Así la gente No se va a dar cuenta Que tengo aquí mi dinero Ah, sí Ah, qué buena idea Por aquí Ya la decimos Ya van a Si ven con tu tamalito Ya está comprometida Esa idea Sí Pero es que Como la cartera Que tiene forma de tortilla Mira, yo por Entiendo al vato Que amenazara Así a la chava Por el enojo Primera por el dinero Luego que le pegaron a él Y luego que encañonaron A su esposa Y a su hijo O sea, yo comprendo El enojo del vato Y que le haya dicho eso A la hija Porque pues Con esa pinche buena Que te traes A cualquiera Pues amenazas O le dices Porque sabes Que de alguna forma Vino de ahí Pero también Yo creo que estaba buscando Una reacción De la cajera Sí, también Y la cajera pues Habrá Como dices tú Que dices Que no pueden decir nada Pero pues es que tú Como Bueno, ves el video Y tú sí Te ves sospechoso De que la cajera Pues no niegue Ni confirme Pero si es que Están bajo entrenamiento Pues igual Sí, yo creo Que no puede O la gerente Le he dicho O sea, es que En casos así No digas nada Espérate que llegue La autoridad Y todo Y ya Porque imagino Adentro tienen cámaras A huevo y todo Y deberían de también Grabar audio No sé si solo sea video No sé Pero eso de que dice Que buscar billetes De 500 Igual es posible Porque luego se le saca El efectivo Y tiene que buscar más Yo sí pienso Que eso fue Que también O sea, sí se tardó Pero fue porque También tienen que Con nosotros Sí tardaron bastantito Como una media hora Yo creo Y si es que Hacen su corte Cada cajero Tiene como que Su listado De cuánto saca Entonces van apuntando Ahí Saqué un fajo Un fajo De 50 mil Valos De 500 Ya va Y no sé Qué proceso Hacen atrás Pero eso Eso siempre lo hacen Que no les falta dinero Ahora Igual también con O sea Yo siento Yo siento Que Que ya lo dije Que cuando el vato dice Es que me dijeron La cantidad exacta Yo siento que eso Ya es una Invención De él De la cantidad exacta No de que le pide el dinero Sino la cantidad Porque si Supongo yo Si yo fuera Un ladrón Para que yo Comprometiría A lo coludido Que tengo en el banco Diciéndole la cantidad exacta Entonces el usuario Pues tiene esa 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 prueba De decir que Bueno porque yo sé la cantidad Entonces va a tener una relación Lo que Yo estoy robando Con el banco Que me emitió Pero tú tienes Una licenciatura ¿Cuándo es listo? No sé Hay gente Que tal vez lo hace También eso se me hizo sospechoso Que el vato dijera Si yo A mí me Este Me dijeron Que los Que le ofreciera La cierta cantidad exacta También como que También pudo haber sido O fue Para que le creyeran Ajá O simplemente En su En su rage Se lo inventó Y se lo creyó Ajá Como el güey este De la Aerolínea No sé si vieron Sí Que Que según puso una foto De que volar Y la vía Ah Le vía lastimado al perrito ¿No? Yo sí le creo al vato Es que De todo el mundo Le hace mofa al vato Porque está el video Donde se ve que la rompe Pero yo siento que O tenemos el tema Aparte ahorita Dígale Se supone que el vato Pues Lo más que hizo él Fue Subir una foto Diciendo Miren como me dejó Volaris La La caja de mi perro Que es donde venía ahí Y está toda destruida Volaris Que se ve Es muy raro Que una empresa Hiciera eso Que Pusiera la prueba Del video Donde el usuario Tira la caja Y la rompe Pero El vato da clara Que no se dejen Engañar por esto Del volaris Yo creo Yo siento que El vato Si está reclamando Algo cierto De que Tal vez su caja Se tuvo un desperfecto Se atoró La jalaron Y se rompió En cierta parte Y en su enojo Hizo eso Luego como Al quiso el vato Fue tomarle foto Diciendo que Así como Él lo dejó Así fue como Le entregó Volaris Yo siento Yo siento que Va por ahí Porque pues Puede ser Porque aparte Volaris Como que dijo Ah Tengo esta prueba La subo Y ya tengo La gente de mi lado Y me lavo las manos Pero en el video Se ve que ya Bueno no se ve Mucho el daño ¿Verdad? Antes No Pues está alejado Y yo siento que Eso fue El mínimo daño Fue lo que Él estaba peleando Pero como no le hacían caso Pues se salió Sus casillas Y se dice Esa mamá Y aparte ¿Qué empresa Hace eso? O sea Si llevas un caso ¿Por qué subes un video Tú como empresa? Pues ya Para los hermanos Ya hay mucho Yo creo que hice un propósito Si la cagamos Pero con esta Mira me lavo las manos ¿Quién sabe? Puede ser Puede ser que no Porque si se ve De esa gente Sí Y además Cuando recién pasó Vi su cuenta Tiene como 250 seguidores De que lo había checar Ya tiene 2.000 Y cachos seguidores Porque no te está guapillo Y va a morir Es lo único que importa En el mundo No sabías Es guapillo y mamá Sí O guapillo y buenota Por eso no muestra Mi rostro Vamos a parar Seguidores Entonces Pues cuando vayan A sacar dinero Aparte Bueno Sí Sacas dinero en efectivo Porque vas a comprar algo Pero aquella ocasión Hicimos Fue comprar algo Y esa persona nos dijo Yo quiero el efectivo Porque si es transferencia O O O cheque Lo tengo que poner en mi cuenta Entonces eso Tengo que pagar impuestos De cierto modo O tengo que declarar Que dónde vino Y cómo es un activo Que ya es Era un activo fijo Que ya estaba de vengado Ya se había usado Su vida útil Y se iba a vender Pero si eso Lo pones en tu contabilidad Tienes que pagar Cierto impuesto De la venta que hiciste Entonces Lo que quería hacer Este vato Era Mejorar mi dinero en efectivo Y yo no lo registro Tengo una factura Por un valor mucho menor Y ya este Pues Lo que registro Es mucho menor Que lo que vas a dar Entonces Si tengo que pagar impuestos Es sobre el mínimo Y no sobre el total Entonces Ese tipo de cosas Es para manejar en efectivo Que por Pues por oportunidades Que tú puedes encontrar Pero así como que Sacar dinero de efectivo Y hacer compras Así es lo estúpido Pues no le encuentro sentido Yo realmente Pues es que la mayoría Hace eso que tú haces O es para pagarle A gente que trabaja Con ellas Y no No declarar Lo del Lo del Pago pues Por eso es lo que Ahorita el fisco Estaba haciendo el movimiento Desde 2020 De Fiscalizar Pues casi todo Lo que no sean Los que no tengan RFC De O sea RFC en general Pues es una forma Checar Que hacen con sus cuentas bancarias Y de ahí cobrar impuestos Ya sea depósitos Retiros Compras y demás Pero era un rumor también ¿No? O si se va a hacer Pues es Pues no es un rumor La verdad Me quedé con idea No he No he Visto la ley No he checado Pero me quedé con idea Pero de todo el mundo Ya estamos fiscalizados Desde hace Desde que entró Peña Nieto Ya estaba todo este pedo Entonces Que ahorita sea más Remarcado Pues es otra cosa Lo que metían hace poco De unos meses Es algo que se llama Opinión de cumplimiento No sé si ya sabes de eso No Que es como Qué tal vas con tu Pago de impuestos O no sé qué Pero el caso de cada mes Tienes como una calificación De tú como Como pagador de impuestos No sé qué se dice ¿De aclaración mensual? No O sea te dan como que Un papel que dice Estaba todo positivo Ah como un tipo Borrón de crédito Pero de pago de impuestos Ajá Que nada más le sirve Al SAT Prácticamente Porque pues aquí No sé realmente Qué 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 te califica Pero Ya está eso Y cada vez que Ahora creo que Este Cada empresa Que le haces algo Le tienen que pedir Tu opinión de cumplimiento No sé para qué Pero le tienen que pedir Mamás Yo no sé por qué México le mamá O sea En toda la tecnología Que hay para avanzar En México Lo primero que fueron Quisieron hacer Fue impuestos Y Y de forma Minuciosa O sea ¿De dónde crees Que sacan bar A los políticos? O sea Pero me sorprende Que México En eso Se pusieron las pilas Y agárrate los de pendejo Porque pues La verdad no puedes O si hay formas Pero Pero muy pequeñitas De las cuales Tú sí sabes Nos vas a dar El tutorial Después ¿Cómo evadir impuestos? ¿Por bolobancas? No No sé por el impuesto Sí, sí sabes Todos los controladores saben Tienen una materia Para eso Un año entero De eso Así me llevé Extra de evadir impuestos Ay no mamis Güey Bueno Pues tenemos 9 minutos 9 minutos ¿No? 9 minutos Pero más la pila De la celular ¿No? Otras 3 horas Luego no tengo mucha confianza Porque luego guardo videos Bueno Sigamos entonces A ver Antes no hizo Lo del perrito O sea Lo del vato este Del que le pegó la cajita Ajá Sí, sí lo vi ¿Y tú qué crees? Pues mira Muy rara vez Me enojo así Muy 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 feo Pero 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 o sea Si le habían dañado Su cajita Leve Te enojas así Para romperla Ajá Para empezar Pero a lo que voy Por muy enojado Que esté No haría ese desvergo O sea Rompo mis cosas Rompo mis cosas Si he Si he hecho algo así Ah me vale verga Si lo rompo Pero es mío O sea Y cuando Y en el caso De que no No voy a dañar A terceros Como este vato Que quiso No sé Se le habrán roto La cajita O algo No sé La hebilla Con la que Para que no salga El perro O algo No No me dejaría A tal grado Porque Si no O sea Me están grabando Para empezar Porque ya En esos tipos de lugares Ya hay cámaras En todos lados En segunda No Lo rompo Y luego le voy a decir Es que mira Como lo dijeron Y la otra va a decir No es cierto No estaba así La rompiste Estás tú Y capaz Ya hay otro O sea No me dejaría Guiar tanto Por el rage En ese momento Yo probablemente Se hubiera sacado De quicio Si Veo que le hicieron Algo a la caja Se rompió algo Voy con Atención al cliente No No, no Vete para allá Checo con alguien más No, no puedo hacer Nada por esto Yo Ahí Segura pido Si yo con la atención Al cliente Me dijo No se puede Yo como vergas No se va a poder Que la atención al cliente No te ayude Eso a mí me Turbo en puta Y por eso No tienes televisión Entiendo al vato En el enojo Si no le atendieron Como él quería A la primera O a la segunda O a la tercera Yo se hubiera imputado Romper la caja No lo sé El perrito está adentro No No mames Ahí la cagan al vato Sí Ahí sí Yo lo que hice Cuando me enojé No conexión al cliente Simplemente porque Mi control no funcionó Porque no funcionaba El bluetooth No respondía Lo avente Del puto enojo Compre un poco al vato Que en el ojo Pues porque no te están Atendiendo bien Tal vez se hubiera hecho No daño a nadie Físicamente Pero sí te la toro De ponerles un falso De cómo quedó El artículo Y eso sí Fue un total engaño De su parte Pero no sé No se enojen así Lo comprendo Pero mi mamá Si mi mamá Si hubiera hecho eso Sí, sí, sí Lo comprendo Pero Lo entiendo Pero pues No sé Tienes que mantener La calma siempre Porque pues Así que mantenga La calma Lo estoy grabando No Pues bueno ¿Preguntas? Pues Viro lo bombardeó En la base Estudiense de Irán Sinceramente no me importa Ya que nos cargue la verga Ya estoy diciendo No dañaron a nadie Porque Irán le avisó a Irak Y creo que Irak dijo Ah, pues no va a haber No me acuerdo que dijo Irak Pero Claro es que Estados Unidos ya estaba Ya tenía Previsto Ya sabía Ya sabía Y se fue Ah, Irán le dijo Que además iba a atacar Donde estuvieran estadounidenses Y donde más va a haber Estadounidenses Que en sus bases Así que Que en sus restaurantes Iranís Había un McDonald's Ahí le cayó todo Y lo gacho De ese asunto Es que creo que Ese día o el día después No me acuerdo Este Se cayó un avión Ucraniano Ah, es cierto Con 170 pasajeros Y muchos murieron ¿No? Y ya confirmó Todos murieron Ya confirmaron Ah No sabía Que si fue un error De Irán Creo que Canadá Dijo que fue un error De Canadá y ya luego Lo aceptó Estos niños también Un avión de Ucrania Un avión de Ucrania Que iba hacia No me acuerdo dónde Que iba pasando Por Irán Entonces Creo que el Motivo del fallo Ahí de la logística Que se confundió Es porque el avión Salió con una De retraso Y creo que ya no Tenían contemplados Sus radares de Irán Y entonces Este Se les fue un misilazo Y ¿Cómo puedes culpar a Irán? No, pues no puede ser Un accidente también Ajá, pero digo La gente Es que pinche iranís Pero pues sí Pero así Vienen escamados O sea, sí Pinches iranís O sea, sí Pero vienen escamados Sí, también Podrían haber pensado Que era otra cosa Los de Irán Y la culpa La tuvo Trump 100% No Por comenzar Por nacer De hecho ahorita Creo que el gobierno De Estados Unidos Está viendo cómo Bajarle el poder Militar a Trump O sea, el mismo gobierno Para que no tome Dicienes tan A la brava Pero bueno Y eso es todo Que tengo que decir Vieron lo de Spinelli Esa mamada, güey Es un rato pendejo ¿Por qué? Pues porque anda diciendo Ay, es que Se nota que en el futuro Va a ser Es que pone una foto En ese episodio Hablan con viejitos Los de la serie de recreo Y un viejito Está hablando con Con el original El principal TJ Que él también tenía amigos Así que eran Así best friends Y estuvieron En la segunda guerra mundial En un campo De De este No de refugio Sino de ¿Cómo se llama? Cuando capturas al enemigo ¿Cómo se llama? ¿Secuestro? No, bueno Donde tienes al enemigo No lo estás matando Porque ya te rindes ¿Campo de concentración? Como una especie de campo De concentración Pero solo de De soldados Es muy diferente Que los Que tengas ahí Con judíos De prisioneros Ajá De prisioneros Y para empezar No es en el futuro Vieja pendejo O vato pendejo Porque no No sé nada De segunda guerra mundial Ok, ok Una Y ahí todos Pues serán sus amigos ¿De quién? Del viejito Que está contando La historia Pero es lo que No sé O sea Lo que Lo que Lo está Lo que lo está Imaginando Es el viejito O TJ ¿Eh? El que está Imaginando Probablemente sea Pues se supone Que era el viejito Que está contando Pero TJ Se lo está Imaginando Puede que Está imaginando A sus amigos Nada más Ajá Pero no es en el futuro No es en el futuro Pero Ahí está El detalle No sé Qué fue primero Si es episodio Del que se imagina De grandes O el episodio Que Spinelli dice Que no le gusta Que le digan Niña Porque ella Se representa Como O se define Como hombre O jamás No lo dice Pero se enoja Que le digan Mujer o niña No le enoja Que le digan Ashley Que le digan Ashley Pero luego El capítulo dice Pero es que eso Es una niña No Y viene la directora Y la regaña Y dice ¿Y por qué me están regañando? Es porque me dijeron Que soy Niña No es cierto Ahí está el episodio Yo no me acuerdo A ver 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 Ajá Pero Ok Y en ese cachito Anda diciendo No que ya Desde el momento Era trans Wey no mames Digo Ni siquiera vi el episodio ¿La ha llamado chica? Pobre chaval Dilo mientras te llena el diente Pero Pero eres una chica ¿Cómo te atreves? Es la séptima vez Que te pido peleando De este mes Sabes lo que significa Que los demás chicos No me entienden Significa que Es que ahí es la banda Del recreo ¿O cómo se llama ahí? La banda de qué? Los La banda Del patio Algo así La banda del patio Bueno Ahí es donde dice ella Que le enoja Que le diga Recreo Como dicen los españoles Que es chica La banda del Estamos de acuerdo Posiblemente Se identifica como hombre Posiblemente Posiblemente Que sea chica Pero TJ Cuando le dice La amiga La inteligente Le dice Oh Le dijo chica Dijo la palabra Entonces Como tú dices Es que este episodio No tiene concurrencia Porque no sé en el futuro Como ellos creen Pero si aquí TJ Ya sabe Que le molesta Que le digan chica Posiblemente Él cree Que se identifica Como vato Entonces En el pensamiento De que lo está contando El señor A él En su mente Está pensando Ah pues si Spinelli Le moja que es chica Y también se declaró Que se identifica como hombre Lo imagina como hombre Es la única forma De reflexión Que yo le tengo A por qué sale Spinelli con barbita Porque TJ Piensa que se identifica como hombre Y le respeta eso Pues quién sabe Pero no Es que yo siento Que esos son los recuerdos Del señor ¿No? De... Ellos son de TJ ¿Por qué señor Pensaría en los personajes Del recreo? No sé Imagino que también Él tenía su banda de amigos No Pero es un recuerdo de TJ Que piensa que son sus amigos Ya de grandes Entonces imagina Spinelli Como vato Tal vez Pero no No creo No creo que esa era La idea original Del personaje Pues muchas cosas De trasfondo En los 90 Y más de Disney Que Disney En ese entonces Era muy purista Yo no lo creo Porque al fin Bueno ¿Quién sabe? Además Ya vi También hay Este Donde se besa TJ Ajá Hay uno donde se besan Spinelli Y de por si Spinelli le gusta DJ Y que tiene Sí Por eso me detuve Porque que tiene Y Yo siento que era Más bien porque No le No sé No la creen Bueno No la creen Es que ella Ha de tomar como La idea de De ser chica Como algo Femenino Como Ashley Como Ashley Ajá Y eso fue Hacer lo que le emputan No el hecho de ser mujer O algo así Sino que la tomen Como alguien Delicado Y que tal si TJ no sabe eso bien Y piensan Bueno pues Tal vez Se molesta Tal vez se identifica Como vato Y en su futuro De TJ De grandes Aunque sea el pasado Se le imagina como vato En el futuro Aunque sea el pasado Nah ya siento que no Bueno estuvo chido Pues de que Si le rebuscas En el trasfondo Y como yo Te imaginas cosas Pues igual Y sabías que en Rook Racks Todos los bebés Están muertos Sí Es una Es una imaginación De De Angélica Angélica Pickles Y Dill es un aborto Y todo Si es cierto Angélica Pickles Prima de quien es directo Es de Tommy De Tommy Pero y la mamá La familia directa El papá o la mamá El papá El papá Es hermano de Hugo Y sabían que en el mundo De Eddie Eddie era un limbo Porque no había adultos Todos son niños Que murieron también Y Oliver Atom Están Sin piernas En un hospital Sin piernas Desde el episodio 1 Sí Porque no nos cuidó La virgencita de Guadalupe Ay Dublaje pedorro Bueno Y si sí ¿Por qué te molesto? Y si no No, no Me molestó que dijera Del futuro Déjate tú Lo de los trans Y eso No, no No le digo lo malo Pero lo que voy Es que ando diciendo Es que en el futuro Se lo imagina Güey Es la segunda guerra mundial No tiene nada que ver Con el futuro Aprende un poco de historia Por favor No, pues es que Imagínate en el contexto De TJ Te está hablando Un señor viejo Tienes que imagínate Tus amigos De grandes Y tú En la segunda guerra mundial O sea, está raro Porque es el pasado Pero imagínate Tus amigos De grandes O sea, en el futuro ¿Qué tal si son los días Del pasado futuro? Ahí está Ya, ¿verdad? Sí Gracias por apoyarme No, está en la verga Arruiné Ya con eso ya Pero esa es que Tu chiste ese De la rampa Mamona con eso ya No, te vas a quitar Dos bolopuntos Por eso Yo apoyo Yo apoyo la causa No, yo no Bueno, bueno ¿Preguntas tenemos? A ver Uy, un montón Pues a ver O ya no me acuerdo Que bueno Que bueno Ya mientras me adelanto A darle saludos Ah, bueno El DLC de Pokémon Solo en Shin ¿Quieres hablar de eso? Ah, el DLC A ver, Nintendo ¿Por qué vas a hacer DLCs de Pokémon Si desde el 2003 Andas diciendo Que no vamos a hacer DLCs Está muy difícil Que sí Ay, no Nosotros vamos a vender Juegos completos Esos DLCs son del diablo Y ahorita anda de puta Ahora vendiendo DLCs con 200 Pokémon Que pudo haber metido Desde un principio A ver, Nintendo Pues es que es barro Sí, pero no mames Ok, un DLC Pero no sé Una expansión gratis O algo Pinches juegos No son baratos Pues puedes obtenerlos gratis Si te los pasa alguien más Mmm, eso que huevos Si te los compra alguien más O sea, si te los transfiere alguien más Ah, sí A ver Y, ok A ver, a ver Nada más son los Pokémon O va a ser unas áreas O otras cosas El DLC incluye Dos áreas nuevas Cada DLC Pero son Pero no necesariamente Los Pokémon En los DLCs No los puedes tener Si los puedes tener Mediante traspaso Ok, está bien Entonces me cae A ver, a ver No, no, no Pero igual No debió haber hecho Pero a ver No debió haber hecho No debió haber hecho Esos DLCs O este O al menos no cobrar Por eso Por las áreas Tal vez sí ¿No? Pero son qué ¿Cuánto cuesta? ¿20 dólares? 30 ¿30 dólares? No Por las dos ¿No? Sí, por las dos ¿No es cuánto? Posiblemente Vaya 20 ¿Con qué son? 600 varos En un Patreon No, mejor me compro Monster Hunter Iceborne Que hay una actualización Que tenemos que bajar ¿Eh? Ah, sí Lo único chido que vi De Pokémon Es Corona de la Nieve Y Isla de la Armadura Solamente es el Slowpoke Que me llamó la atención ¿Cómo es? Y ya Tiene una cola amarilla Una frente amarilla Y todavía muestran Cuál es la evolución Del Slowking Pues Logro Versión Galar Ah Y que sale la versión Galar de Zap Dos Monstres Y Articuno Y se ven chidas Ah, sí Ah ¿No las viste? No Y creo que el Blastarte de agua Tiene una pistola Ahora No, no es un arpón Está chido ¿Arpón? Es un arpón Ah Ya sale este Pokémon Goon El Chango Mega Se ve O sea Tiene un tamborcito En su última evolución Y ahora que es la Mega Evolución Una Marimba Ajá Sí, lo viste ¿No? No, yo dije Marimba Bueno, tiene una Este ¿Cómo se llama? Una batería Ah, sí Y como la tienes dos manos Que es Don King Kong Su cabello Tiene dos manitas Para pegar Evidentemente Sí, obviamente Y el conejo Nada más De las orejas Más largas Y el Y el Lagartija Tiene una cola Más larga ¿Y esto? Evidentemente Menazor Tiene una flor Más gigantesa Que ya se cae Ay, no Qué guapo Ya, ya Está chido Eso, ya Yo digo que Si les gustó Pokémon Cómpralo ¿Qué más da? Ah, sí Lo chingo de todo esto Fue el dibujo Meme este De ¿Tú dónde entrenas? En la librería Ah, sí Eres un buen perro Un chico Pokémon feo De hecho que toca A ver si lo encuentro Voy a ponerlo Cíntico Mamón Y ya Y ya, ok Ah, no sé Bueno, meten las Preguntas y respuestas Tocaron más temas Ok Dale, pues dale A ver Dale donde dale Sí A ver, de Twitter De mientras Yo mando saludos A mis amigos de De la guilde El WoW Que ahorita no he entrado El WoW Porque estoy con El Monster Hunter Y este A Jesús A La Doña A Giruga A La Vaca Cintia Once Uy, que ganas Y ya Ah, ah Aldo André Y René Que vino André Ahorita parece que Le está metiendo al gym Está todo Todo encho el vato Saludos a los Hermenos Colorado Si te rompe tu madre Ah, sí A los tres Bueno, tal vez Contito separe un poco De Twitter Dice Hablen de mí Saludos a Mac Que se salió del grupo De Whatsapp Desde hace como medio año Creo Saludos a Mac Que bueno que te saliste Y no dijo Y no dijo por qué Le pregunté Me diste Él nos dijo Pregunten Yo contesto Cualquier pregunta De aquí a que Los bombarden Bombarden Y no me ha contestado Saludos a Mac Saluditos Saludos Saludos a Dr. Modding Hablen de Nerdcore Pues Nerdcore Sé que Me gustaba mucho El podcast de antes Porque era un programa Pues era variadito Era lo que había En aquel momento Hace como 10 años Y me acostumbré Me gustó ¿Cuál es ese? El de Salía Felia El Atomix Y otros vatos ¿Cuál de Atomix? El dueño Ah, Akira 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 Reiko Y Sé que regresaron Con un nuevo podcast Vi uno Pero no me gustó Y ya no le sigue Ah, lo voy a checar Porque no lo he visto Pero no sabía Que ya vea Es como un formato Tipo stream De Pero no me gustó Vamos a ver Dice Señor Chango ¿Hay alguna acción Que recuerden De la infancia De la que se arrepientan? Por ejemplo Yo una vez Le di un billete Sin valor A un anciano débil Visual Yo sí Yo este Creo que ya lo había contado En la primaria Yo estaba aburrido Iba en primero Y maté a la maestra Y me disparé a mí Y luego reviví Qué pasado Y este Y estaba aburrido Y fui así como que Llorando Y le dije A la maestra Me quitaron 5 pesos Un niño me quitó 5 pesos Y en ese entonces Con 5 pesos Compraba una coca de 2 litros Y una pichita Y una pichita Entonces La maestra Dice ¿Cómo va a ser? Y Yo dije Ahorita la maestra Me va a dar a mí 5 pesos No sé ¿Por qué pensé eso? Porque era el seguro ¿No? Porque estaba Estoy bien pendejo yo Entonces me dijo Vamos a ir acá a salón Para que me digas Quién fue Y así de Puta madre Y me llevó Y me dijo ¿Cómo quién fue? Y le digo No, pues un niño más alto Y dije Ah, pues vamos Y es que En la primera en la que iba Primer piso era Primero, segundo y tercero Y el segundo piso era Este Cuarto, quinto y sexto Los adultos ya Los mamalones, ¿no? Entonces me llevó Me llevó así De salón a salón Y ya cuando ibas En el salón Y así de Puta madre Y señalé uno al azar Y Curiosamente Por azar Es el destino A ese morro Lo castigaron Porque se veía Medio chacalón Y dijo No, pero es que Yo no sé Este Yo estuve castigado No tuve recreo Y uno de sus compañeros Dijo No Yo vi que salió Y regresó Con unos chicharrones Y lo tramparon Al otro día Dice Me dijo Güey, me dieron una putiza Por tu culpa Y ya sabes Que yo no te rompí Y yo Me vale verga Y si le había dado Una putiza Porque pues le quito Y por eso A los maestros Ya no le creen Nada de los alumnos A Rolando Pero ahora que lo cuenta Lo cuenta como con gracia No sé Que te hayas arrepentido No Pero Pero si soy culero Ni antes Estaba aburrido Dije A ver que hago Pero como Era de los niños mataditos Estaba en cuadro de honor Si me creyeron Era la primera Güey Si Si Entonces pues ya Pasó eso Yo robo una Petsicar y me arrepiento Que ¿Cuál era? Era el doctor Octopus Para colmo Puta pichipeta Y calcular Todavía pidieron Las cromadas O Cuando este Wolverine Versus Este ¿Cómo se llama? ¿Dientes de sable? Ahí lo tenemos todavía Y este de O la de Cuando se casa Spider-Man Eran de mis Pepsical favoritas Ah La muerte de Wolverine Cuando Magneto Le quita a toda el adamantium De un putazo ¿Te arrepientes de eso? Está perrísima ¿Cuál? ¿De lo del morro? No Ya te dije que no No De Magneto Ah no Tampoco Es que el morro Que la traía Sabía muy feliz Y ahorita Merratín Te ha quitado Y ahorita Es un chacrón Yo a mi papá Le robé 100 pesos Para comprarme Yelocos Luego se los repuse Vendiendo Yelocos Ahorita que me arregló No quiero No recuerdo ¿Te cacharon? Sí Pero Te hicieron una putiza No no Pero yo estaba jugando Le robé Tomé prestado Sin pedir permiso Que lo quito Como en la primera Jugaba Yelocos Me los ganaba más fácil Porque jugaba Rayuela No El que tiras Dije bueno Si junto ahorita Los gano Los vendo Junto Obtuve lo que tuve Y se los regreso Y en ese lapso Fá que me cacharon Ajá Dije no papá Lo que pasa es que estaba Dice que hacer mi negocio Dijo Ah Es que sí Dijo No dijo que me iba a pegar Pero ya después dije Si quieres pégame Yo le dije Te puse a bolear Los zapatos Y yo le dije Papá No Pero me abrazé el dinero Dije ok Pero o sea Lo tomé Sin pedir prestado Pero lo tomé como un robo Pues si es un robo Perdóname Pero no es En mi mente era como Lo tomo prestado Junto Y se lo regreso Sin que se dé cuenta Y pero me cacharon Ok Y que más dice En Twitter Dice Rubrican Cuando lo juega Lo voy a mascota Este personal Si no vio en el stream Dice Con el evinente regreso De Celebrity Dead Ah Vamos a hablar de Celebrity Dead Match Ah no sabía Dice Cuál sería Su primera propuesta De combate Celebridades mexicanas Solamente Paddy Chapoy Contra Anderle Garreta Pedrito Sola Versus Este El de Broso Trejo Adame Ya tiene que pasar Ah si a huevo Sería perrísimo Este de Este puñeta Es como el que salió Ahorita en la película De Pedro Infante Bueno que Omar Chaparro Omar Chaparro Versus cualquiera Pero que pierda Omar Chaparro Y de forma fea Omar Chaparro Contra Yareda Va Ok Que fuera Este Cómo se llama Este De Estados Unidos Que salga Adam Sandler Y pierda también De forma fea Contra quien sea Pero que pierda El que se murió Este Uno gordito Que salía en la hora pico Ah La tartamuda Pues no sé cómo se llama La tartamuda Contra alguien más O sea que Que estuviera algo Que regrese Como el Undertaker Marcanteno Regir Contra alguien Educado también ¿Quién otro es educado De la De la televisión? De la torre Ah de la torre No este El de los noticieros No este Cómo se llama De la torre algo Omar no No el que El del noticiero De la azteca No Ese contra No sé Contra No contra este El que creo que ya se Ya salió ¿No? El de los dos noticieros Marcanteno Regir No 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 El de la torre Contra el del noticiero De la De Televisa ¿Cómo se llama? Este pedazo Que tiene una vagina aquí Andrés Dóriga Esos dos Un versus de noticias Estaríamos malón también Ay el coronado A con su marido Que le dio cáncer Que se divorció ¿Qué pasa? Las lavanderas Las que Porque las dos quedaron Ah pero ya se murió una ¿Verdad? Ya La lavanderas ¿Cuál se murió? La que se quedó Con el marido El de guerra de chistes ¿No? También Ah no soy muy seguro No me acuerdo a quién De las dos murió Pero murió una Eh Belita contra ¿Cómo se llama? Esta la de La Paola Contra la Paola Faltó eso Ah Falto el tema de la Paola De algún modo Y como es el rescate También faltó Verga Faltó un chingo de temas Sí me importa Ya la semana que viene Dice Bueno yo con esos ¿Tú? Pues ya dije Dice Pues Pues Es un acto natural ¿No? Te gastas todo Bueno En diciembre Los que se gastan todo Siempre se lo gastan en diciembre Es que Eh Cuando compra La gente compra cosas así Regalos o algo así Entonces Ya empezaba en enero A pagar Entonces cuando es el putazo La cuesta de enero Este más es un concepto Estúpido Por la gente que cae Porque es una gente Que nos organiza Parece que nunca escuchaban La historia de la cigarra Y la hormiga ¿O qué era? No me acuerdo Sí era una así Era el grillo y la hormiga ¿No? Ajá Lo que sean Pero Ya saben cuál es la historia ¿No? Que la hormiga junta ¿A dos mueren? No Ah Bueno Ese No Ahí ve que hay buena gente Que dice Este O sea Que se Que se sobregasta Y luego Se te dan los dedos Y luego pide prestado Para su Y dice No me alcanza No me alcanza Con su elote O su No sé qué Vaya Un poco caro Ya está ahí Con su Un celular Con su reloj Ese smart Se entiende Que te endeudes Para cosas Pero ya que Te sobreendeudes Para no vivir Ya es mucho Sí Como digo No tengo Es porque Sé que estoy en mis límites Sí No compren nada Carísimo Si no están seguros De que puedan pagar Exacto Mejor Dice Sad Mafiosa Le responde Belinda y la otra Como se llama Daniela Ufa Belinda y la Ah Daniela Luján Daniela Luján Versus Belinda ¿Quién crees que ganaría? Yo digo que Belinda Belinda tiene más odio Danapola es como que Así es como una Mercy Bonita y todo Es que Danapaola Por si fuiste el mame De la semana ¿No? De la academia No vi el mame Pero no vi Qué dijo realmente Lo que pasa es que Dio su crítica Como panelista A los cantantes Y comenzó dando Una reseña muy bonita De lo que dijo el vato Lo que hizo el vato Y acabando su reseña buena Le dice Bueno ¿Eso quieres escuchar de mí? Y como que otro ¿Pero por qué o qué? Ah Que es que no te escuché Que en la semana Me dices culera Y como que O sea Todo estaba montado O sea Todo Todo está montado Si hubiera sido algo En Fraganti Pues no hay pruebas Del video Editado Mostrándolo Cuestionándolo al chavo O sea Haciendo todo un show Con una que Danapaola se indigna Que le han dicho culera Y así como que Ay Bye O sea Es que Bueno Como Acotación Vi la novela Elite O sea Danapaola Una novela española Que es a Netflix Y su personaje Es como de una Pues una chava Como dice Perra Cagada Rica Entonces su personaje Que yo vi en el programa De élite Lo mismito Lo vi Acá Con esa actitud Y aparte En su discurso Que de ella Aparte Donde se traba tantito Y repite Lo que está diciendo Y dices Ese es un show Y la gente se indignó En las redes Porque Como se permite Que en una actitud Así de perra Se alabe O se Se de segunda A Como Que que padre Que se reveló Pero con una actitud De mamona O perra Y pues La otra parte Dice No pues está bien Porque Porque Para que no se deje Pero en su discurso De ella Dije Ah es porque soy mujer Y tú dices Nada Con ese argumento Como que se cae solo Su discurso O sea Porque se dice Porque es mujer El vato le dijo Que es perra Como que no me No me cuadra Y pues Evidentemente Es un show Y aparte Hace una relación De que bueno Como decía Cierta Actor Actriz De teatro Muy importante Y en la semana Casualmente Me puse a verlo De la cuarta Academia La cuarta Asociación de la Academia Nos hablé Yolette Que fue el más chido De todos Le grabamos a Catarina Y demás En una ocasión Dice que le pide Le pide la corteza A la gente No voten por ella Y esa misma frase Fue la que dice Dana Paola A la gente Para que no voten Por él Y pues Salmó un Pues un revuelo En Twitter Y Por eso Fue que supe Que está la Academia Otra vez Si no fuera por eso No hubiera sabido O sea que funcionó Y ahora todos los que nos escuchan Saben que está la Academia Sí Y yo no sabía Que existía otra vez Y yo ahora que lo sé No la voy a ver De todas formas Ni me van a interesar Sus Shows Pero ¿Está bien? Que hagan lo que puedan Y la Paola Está guapa Está guapa Yo siento que Belinda Sí ha sufrido Bullying también Un chingo Ah sí Muchas actrices Son muchos Bueno han sufrido Entre Belinda Y Ana Paola Belinda es como que muy Normi Normal Como que no No destaca Por su propia actitud Siento yo Ajá Como que ya Está como que muy centrada Ya en esta época Ajá Y Ana Paola Como que pues sí Se ve que es actuación Todo lo que hace Belinda o Ana Paola Difícil ¿Belinda? ¿Te quedas más con Belinda? Sí O sea te vas a casar Te van a casar a huevo Con alguna de las dos Belinda Belinda ¿No? El marido de Belinda No sé quién sea ¿Dana Paola? ¿Yo? ¿No estás oyendo Que me voy a casar con Belinda? No 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 ¿A qué mejor? Tito X Por la novela Por la novela Te gustan las emperradas Probablemente Tal vez Relaciones tóxicas Ya Dice Señor Chango Le responde a la mafia Sí, sí, sí A huevo Pues sí Segundo Dice Miri Ninja Mis preguntas Para entrar al mame ¿Cuál es tu juego de la década? Minecraft Es el que más Es el que más han jugado Minecraft En esta década Minecraft ¿Es el que más han jugado? En la década yo Siento que Minecraft ¿Sí? World of Warcraft no Porque ese sí fue Le entré durísimo Pero como por el 2008 y 2009 De esas sí me acuerdo bien Esas fechas Yo el que más jugado Creo que es Black Desert Pero no sé si sería mejor de la década Yo Bueno, que tú consideres O sea Es el que representaría esta década Yo Siento Que Minecraft Pero ¿Productos personales? Igual Minecraft Es que es muy buen juego No, no es para la década Pero mi juego de la década Es Smash Bros Para 3DS Lo sigo jugando Más que el de Más que el de ¿Cuándo salió? Switch Creo que en 2013 ¿Ese es tu juego de la década? Sí Porque lo jugué un chingo Y me gusta mucho Ok ¿Tú? ¿De 3DS o Wii U? Un juego de la década Es que yo sí El Minecraft Le entré durísimo Y me sigue gustando Y siento que es una fórmula Muy sencilla Pero que ha ido Este La han sabido Explotar bien Y el boom Que tuvo Fue muy bueno Boom ¿Así? No sé Este Me perdí mucho tiempo Jugando Minecraft Está No sé Es adictivo Y no sé Por qué Pero Me gustó Jugarlo más solo Que con gente O sea Está chido Jugarlo con Con amigos Pero como que Soy muy obsesivo Así de que Si me mueven algo Me Como que me estresan Entonces cuando salgo Y veo que ya Hay cosas diferentes No sé Como que me alteran El paisaje Y no sé No me gusta Pero pues está chido Jugar con amigos No sabría decir Cuál Hay que decir que no Ahorita yo no sabría decir Cuál jugaba de la década Estás indeciso todavía Te vamos a dar una semana Para que lo pienses bien Por favor Recuerden Bueno ¿Cuál es el más jugado En esa década? Coge Recuerdas rápido Que has jugado Por más tiempo Un chingo Es que los RPG Yo sí les meto Un chingo de horas Y pues todos les meto Un chingo de horas Dragon Quest ¿Has jugado el once? No, no el once No, todavía no ¿Lo vas a jugar? ¿Lo compraste eso? Sí, yo tengo ¿Para qué console Lo compraste? ¿Switch? Para Twitch Yo creo que lo voy a bajar Piratón O Nánica Smidge Nánica Smidge Pro No, no sabía decir Cuál es Pero sí Minecraft está muy bueno Zelda también está muy bueno Es que el Brazos De War Sí es bueno Es muy buen juego Pero no No le llega al Minecraft En lo personal No me acuerdo Si Dark Souls Salió en esta década Pero yo creo Que Dark Souls Es el único Que se podría acercar Más a considerarlo Como un juego de la década ¿El cuál? La tercera El uno El uno El uno es el más chingón Para mí sí Pues es una pregunta Muy controversial Pero sí La verdad Yo me quedo Con mi respuesta Es esa ¿Ve con el Smash De 3DS o Wii U? Ok Dice Opiniones de Monster Hunter World Me está gustando bastante Tiene un sólido 8 Ese juego Eh No sé por qué No La forma en Cómo Este Me Unirte Para jugar Otro partido Es medio confusa Y me molesta El hecho De que no te puedas ver En el En tu mundo abierto Aunque O sea Crear tu sesión Para tus amigos Y ahí estar ahí Aunque sea nada más En lo que tú estás ahí En el cocinado Con los gatos O en la forja Eso me Como que me desesperó Que nada más te ves Y ya cuando vas a entrar al mundo Es Es algo Estúpido Pero me hubiera gustado Poder ver eso Sí Está como muy solitario Ajá Ese pedo De que cada vez que entras Una misiones de historia Tenemos que ver la cinemática Tú solito Y ya Ajá También Inventar la bengala Ya cuando está el puto monstruo Ya te está trabando Mientras tú estás con la bengala Pero también Es una afuera Como que las misiones de historia Son muy fáciles Sí Entonces yo creo que es más Para la gente Que le gusta Grindear en grupo Lo que no sé Es este Si Digamos está el dinosaurio Ese No sé Eh Y tiene no sé En teoría Unos 3000 de HP No Y tú ya estás bajando Y se ven los numeritos Y llamas la Tiras la bengala Y llega otro El bicho Aumenta Aumenta su poder O su ataque O se queda igual Como en el diablo Porque cuando tú entras Sí Como que así ajusta Creo que la dificultad Pero Las recompensas Bajan Dependiendo del tiempo En que ya esté La misión empezada Desde los 10 minutos Si ya pasan los 10 minutos Ya baja la recompensa Ah Tienes que matar la putiza O sea Si quieres llamar Agente Llámala O si te vas a meter A una misión Llámala Este Métete a una Que esté recién empezada Antes de los 10 minutos Ah ya Pues me gustaría saber Si el monstruo Aumenta de poder O no Conforme la gente Creo que sí Avisa cuando dice Algo de ajustar Dificultad Ojalá Porque te imaginas Que Que fuera un bicho Todo meco Y vienen Otros cuatro Y lo trabajas Así en chiquito Como al Al Yagras Ni llegas tanto Y ya Ya nos estábamos Repartiendo Ah Yo no soy tan fan O sea Jugarlo con amigos Sí Jugarlo solo Jamás Calificación que le das Yo le doy un salido 8 7 Yo si le doy una vez Mejoro bastante Me gusta mucho Me gustó mucho El peor es de los Que los mismos dinosaurios O los monsters Se atacan entre ellos Azul que lo bajó 1400 Mi mamor Rattalus Que agarra el Jagan Jagras No 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 fue el Jagras Fue el otro El Yamant El Yanat El Yanat Agarra El Angie Para los amigos Menos 1300 Y yo Alame Pues que no me lo Le hizo una cabranita El trono Cuando yo le doy un golpe 14 13 Así se hace Te digo No me gusta mucho El movimiento de los personajes Como que es medio Como que lento Y se siente lento No me gusta Que se siente lento Y siento como Que está actuando El vato Como una obra Se nota que es muy Muy japonés El juego Si tuviera una física Un poco No sé Como Bro of the Wild Algo por el estilo Sería más fácil O sea Pero que ajustara Como en el God Eater El God Eater Es rapidísimo Wey Ajá Pero los monsters Tienen mucha más energía Todavía O sea Que ajustara O sea Que la física Del personaje Fuera Tipo Pero que la dificultad Del enemigo Tuviese Una Pues un gameplay Mejor Es que también Creo que no puede ser Por el Las zonas Porque si te das cuenta Luego se mete Por partes Así que son muy Este Anchas Entonces el dinosaurio Las personas Puede caminar No es como En el God Eater Que son zonas Muy abiertas Entonces el bicho Puede hacer Sus maniobras Y todo Me gustaría Que tuviera un poquito Un poco más De velocidad Al juego Y que no Aunque estén Los dos Pero no se peguen Entre sí Porque eso Como que Medio incomoda Yo creo que Da la dificultad Pero le da dificultad A eso voy De que tienes que Irte a un lugar Tu pegarle De otro lado Para no estorbarle Al otro Porque si no Los dos terminan Chocando Y ya le hacen daño Al dinosaurio Uno que me cae mal Es la amiguita Tu compi Que según Muy tu amiga Que te va a ayudar Y la baja la pasa Sentada en el restaurante Y en la base Ahí está Y te ayuda Pero muy tu compi Porque es mujer Ajá Yo me desligo Yo le pongo un 7 No soy tan fan Un 7 Y me queda Que mascotas a los animales Y eso no me gusta ¿Cómo qué? Mascotas a los animales Es bonito Ese gatito es bonito Mimichi Y ¿Y qué otras? A ver Tiene otras preguntas Y que no hacen 7 points Y no hacen 7 Y han usado 7 Siempre son 7 Siempre son 7 Como en el Raw El Raw fue el primer juego Que jugué Donde había 7 Dice Producto favorito de sabritas Yo tostito salsa verde Ah Rufles de queso Crujitos Los fritos Ah no No crujitos Es que fritos Chorizo chipotle Debo chorizo Ah no si Chorizo chipotle Están A la par Que las Rufles No sabía cuál decidirme Güey La neta Es muy Es muy difícil Pero pues Creo que por barato Es más por los fritos Dale que sigue Dice Hi my name is Fox Dice De el HAARP ¿Qué es el HAARP? Sí Ya vi que tenías Tus cositas Dice ¿Qué es el proyecto HAARP? Y teorías sobre la tercera guerra mundial Ahí sale el proyecto HAARP ¿Cuál será ese proyecto que según para Este modificar a voluntad La El clima O algo Ajá Dice El proyecto HAARP ha funcionado desde 1990 Y en 2014 se canceló la investigación Por lo que ahora estudiantes en la Universidad de Alaska Firebanks No sé qué ¿Qué es el proyecto HAARP? HAARP son las siglas de High Frequency Active Aurora Research Program El cual se traduce como Aurora Activa de Alta Frecuencia Se trata de un programa científico y militar de investigación sobre la ionósfera El principal objetivo del programa es mejorar las redes radio, telecomunicaciones y sistemas de vigilancia Como la detección de misiles El proyecto HAARP ha funcionado desde 1990 Y en 2014 se canceló Ese es el proyecto HAARP A grandes rasgos Y pues ¿Qué opino? ¿Qué mal? Pues no funcionó con el ataque de las Torres Gemelas Y por la tercera guerra mundial pues ya Ya hablamos Sí, ya hay mucho tema Dice Radcliffe, gracias Con eso ya tenemos cubierta fácil media hora del programa Que además hubo como 5 minutos Pero sí Y ¿Qué más? Dice Dice Ja, ja, ja Conce que no cuenta World of Warcraft Dice 2004 Lo mismo dije No te preocupes, ninja Dice Besos a Naclover Y dice Jaime de Miss Fox Y Dice el usuario I am Arroba Aquí dice I Y en bajo Magarma Es Mauricio Cardiño Ah Así es lo que dice Tiene una cría de dinosaurio Y una cría de unicornio Son los únicos especímenes Que quedan en el mundo A huevos tienen que matar a uno Ya que no puede coexistir ambos ¿A quién dejan vivir? ¿Y por qué? Por los Al dinosaurio Porque los dinosaurios son más cool Que los Sí, dinosaurios Si fuera Pegaso Me acuerdo con el Pegaso Pero es unicornio Pero los dinosaurios Sabes que existieron Y que ahí estuvieron Y ya Fue su tiempo El unicornio nada más Es un dinosaurio Es un caballo Con un tumor Aquí en algo Si que tal si tiene magia Como los unicornios Ah, no has dicho eso ¿Te consta? Un unicornio tiene que tener magia No necesariamente Nos basamos en esto Dinosaurios y unicornios Está abierta la pregunta ¿Por qué? Pero tú más Tú dijiste que tiene Puede que tiene magia Pero dónde dice Si es mágico Va Dejo al unicornio No es un cuerno Si no es mágico Protuberancia Protuberancia Tiramos cola Y fue desapareciendo A ver Y aparte ¿Los dinosaurios Son los dinosaurios clásicos Que conocemos? ¿O los dinosaurios Realistas con plumas? Que dicen que son Los dinosaurios reales Dinosaurios en general Dice Yo voy por dinosaurios Que más Hay dinosaurios con plumas Wey Pero no has visto Las teorías De que dicen Que el T-Rex Estaba cubierto de plumas Y era como un pajarote Estaba igual Las teorías De que toda la representación De dinosaurios Está mal Por Los representamos Como si fuesen Piel desnuda Ajá Sin pelo de nada Ajá Cuando pueden tener Textura Acabados Como un porco de spin Como cualquier animal Plumas y demás Cabello, pelo Siempre se representan Como si fuese piel Y ya Bueno si no tenemos La certidumbre De como es un dinosaurio Si tendría el dinosaurio ¿Dinosaurio por qué? ¿El dinosaurio o un dragón? ¿Dinosaurio o unicornio? ¿El dinosaurio no era dragón? No Dinosaurio Ah bueno Pues entonces tal vez Si tendría el dinosaurio Bajo esas características Si no es mágico El unicornio Pero Si no es mágico Pero que tal si el dinosaurio Es así tal cual Y no Y no tienes forma De controlarlo Ah no también Que tal si estás Haciendo tu propia tumba Que tal si Se sale Y lo matan En la esquina Bueno si puedes Bueno si puedes domesticar Al dinosaurio Va Si no Pues ya Team unicornio Porque al fin Acabas un puto caballo Con un cuerno Pues si Oigo dinosaurios Yo me voy Yo me voy con el unicornio Para darle la contraria Nomás Ninja va a decir Que es un dinosaurio Ah y hay que dejar vivir El porqué Bueno eso son mis razones Porqué Porque se puede domesticar Por eso Y porque hay Dinosaurios que vuelan Entonces Unicornio no vuela Si tiene magia Si Bueno eso si Yo Con fe de que El unicornio tenga magia Voy a dejar vivo Al unicornio Para que cuando crezca Me cumpla deseos Los de mayor el pony Tienen magia Si Por su cuernito Pero son ponis No unicornios Ah Cierto Cierto Pero hay ningún pony Que tenga un cuerno Si El original Entonces A ver Es un pony con cuerno No 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 Porque piensas Que el unicornio Es pony O no un caballo También O un caballo Y nada más Y no puede ver pony En si Es un pony De unicornio Pony es un Caballo y piquito Ajá Bueno el unicornio No dice nada de caballo Así que también Es un unicornio Tienes razón Ahí está Ahí está Cierto Entonces Con esa lógica Entonces Si tienen magia Como mal Little pony Puede ser Entonces Que me prefiero Un pony Con magia O un reptil Sin magia Pero Chido Cool Si 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 Pero Magia Quien le gana la magia Les digo al pony Pony Hazme un dinosaurio Porque tiene magia Si No hay pedo Y Y ya gano Unicornio Si tiene magia Va Solo si es mágico Solo si es mágico Dice Tylon Habla de Pokémon Es el diablo Si es el diablo Efectivamente Es el diablo No hay demonios Pokémon Si Bueno Spirit Bomb Creo que es un demonio Creo O bueno Es el conjunto De varios Pokémon Espíritus muertos Algo así Pero un diablo Así como Pikachu Al revés Mi vez es más Ah Mi vez es más Mi vez es más Poderse que Dios De 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 Comentarios de Youtube Dice No mames Rubrican dio el mejor Argumento sobre la década Con su ejemplo de cumpleaños Según yo La palabra que usan los japoneses Para los extranjeros Es Gaijin Si es Gaijin Pero Bueno Gai es de País De Kanji País Y Jin de Persona Ah Dice Sehim La tercera La tercera De Kof Kim Ryo Y Shingo Nice Y se sobre la década Nuestro calendario Ya tuvo dos reboots Así que Whatever Pero si alguien Te dice que 1990 Es parte de los 80 Lo que piensas es Simón Pinche Vatomeco Pedante Kyle Así que Para mi La década Empieza en el 2020 Y la RAE Puede comer tierra Sobre la tercera guerra mundial Y las bombas nucleares Una manera Entretenida De entender ese Business Es jugar Metal Gear Solid O ver los cutscenes Porque ese es el Tema principal No me llama la atención Metal Gear Están bien chidos Pero sé que están bien chidos O sea que O sea que Sejim Le está diciendo Pinche Vatomeco A Jojo Reyes Pero Jojo Reyes Es Patreon Así que Los dos pueden tener razón FoxBG Dice Saludos Saludos Por eso es Heineken Saludos al Fox Pilgrim Y que bueno que escuchaste La historia que dice Roll Que tú nos mostraste La Heineken Saludos Fox Te quiero mucho Dice Frozen Equinox Radcliffe se pone un turbante Y ya aparece Talibán El vato Efectivamente Ahorita me pongo uno Dice Ingrid BG Mi parte favorita De la película De los dos papas Es cuando pide una pizza El papa Está orando Y el otro papá Ya quiere comer la pizza Ah si Es muy buena parte Es que están Están orando Y él va A comer la pizza Pero dice Ah si Si lo que hay que orar Eso pasó De hecho si Dice De José Juan Reyes No se inicia Del cero Cuando se cuenta Un conjunto De hecho Nunca ha habido Un año cero Porque cuando se adoptó El calendario Crisano No existía Del cero Así que se inició Del año uno De este modo La primera década De nuestro calendario Inició con el año uno Por eso La red tiene razón Las décadas Comienzan del uno Por eso Productor está mal Y Tito bien Pero tú estabas A ver con mi argumento ¿No? No acuerdo No Tú eres la década De 20 Ajá Y Pero entonces Es una feña De diseños Desde el principio Sí Dice Jaja cierto Productor está bien Arate No existe el año cero Ese equipo De community managers Está mal Dice José Juan Reyes Dice Si existe una revista De diseñadores Con sombrados De papel De aluminio La revista De año cero Entonces ¿A quién le creo A ver a Sejim O a Jujurreyes A ver quién tiene la razón A quien quieras No sé Pero necesitamos Hacer una batalla De rap De los dos Para ver quién gana Mira por lo que sé Los dos Tienen maestrías No sé si Sejim Tiene doctorado Pero los dos Tienen maestrías Creo Como dato No terminamos Resñar los dulcitos ¿Qué calificación Me dejan los dulcitos? Un 9 Un 9 Un 8 Un 8 Son ricos Y baratos Pero de ahí también Un 8 Son buenos La perla Bueno no me cuesta Que Sejim Tenga maestría Pero según yo Si Jujurre Si tiene maestría La otra cosa Que los dos Tenga maestría Es que tienen la razón Los dos son eruditos Pues No sabemos Quizás Eso no es así De decir Que realmente Nadie podría Tener la razón Sobre eso Es depende De la perspectiva Se tienen que agarrar Putazos ellos ¿Verdad? Sí Pongan fecha y hora Y nos vamos A la hora Hacemos virrol De ustedes Virrol Y A ver Dice Volvancas Nada más En la página De Facebook Creo que comentó Yuki Soto Ahora no saludos A Yuki Soto Ahora esto le había Pasado bonito Saludos Yuki Soto Dice Iván Acosta Los videojuegos causan Violencia Así es Efectivamente O te vamos a matar Dice Aldo Rivera Yo quiero un saludo Y que discutan Si la ensalada de mazana Lleva o no mayonesa No no lleva Cremas La ensalada de mazana No Cremas Sí Mayonesa y manzana Como que siento Que no se lleva Nunca la he probado Pero No descarto La posibilidad Pero Creo que no No sé más Algozanas No Yo digo que no Un beso y abrazo Para Emita Con su todo Y arrimón de camarón Por su cumpleaños Pues gracias Y Yuki Soto Yo quiero saludos Y feliz año nuevo Feliz año nuevo A Yuki Soto A su familia Y a ver el Tecniquito Y a todo Oaxaca Que sería Yoli A todos Y Samuel Morgan Y que más Que más A Yacel A Alejandro A O'Neal A Julio A Cristi A Bruno Y a todos De la escuela Y a los amigos Y a los amigos A Ingrid A André A Rollis A Alma A mi hermana Hasta el final A mi hermana y papá Y a todos Y a todo el universo Que va a haber un footage Al final del podcast Sí Yo estoy esperando en el pasado Que hubieras Que subieras el documento Donde graba A Roll Que graba a Roll Con sus huevitos Ah Sí se me olvidó No me dio tiempo Pero así va a salir Pero por qué no le dio tiempo Está ocupado el vato Porque nadie te saca Río a lo que saques El lunes El volo bancas Es que hay que ser constante Es mi Sí Déjalo Es un mollo Tengo que ser Disciplinado ¿De qué? La disciplina Pues bueno Gracias por vernos Por aventarse Todas estas ¿Qué? Dos horas y cacho De episodios Nunca cambien Besos Esto ya es como Que el inicio De la séptima temporada Oficial La séptima Sí Vamos a la séptima Literariamente Así lo ponemos Séptima o octava Creo Es que al principio Creo que contábamos Medio año Cada temporada ¿No? Ah Sí Luego hubo un desmadre No grabábamos Nos valía madres Iguales no Entonces vamos a decir Que ya empezó La séptima temporada Ok Va ¿Desde ahorita O desde el capítulo O desde el anterior? Desde el an... Este Este Sí Tú decides Sí Sí De este Entonces Gracias por ver Este Bolobanca 7 7x01 ¿No? Así es Podemos bajar lo del torren Ahí Junto con los episodios De Mandalorian Que la gente ya dejó De grabar Este Pagar Disney Plus En cuando terminó Mandalorian Qué buena serie ¿Ya terminaste de ver? No Termine de ver Puto Ya Despídate Ey Estos vamos a buscar Cual fue la primera fecha De publicación De Bolobanca Pero No lo encuentro Ah También saludos A los del Poscas Beta Que ya van entrando Es cierto A su décimo Aniversario Poscas Beta 10 años Haciendo eso Una década Y Ninja no quiere subir Los primeros episodios No ¿Por qué? Ay qué pedo Ninja A ver Págame Págame Nos lo sacaron A Mini Ninja A Daniel A Daniel A ¿Cómo se llama su otro hermano? Sonic Motion Sonic Motion Y creo que tiene otro hermano O primo No recuerdo Eh Pleshit 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 Sí Es hermano Se llama André No sé si es primo o hermano Creo que es hermano de Daniel Ya estoy entendiendo El canon Del Poscas Beta Es como una novela Bueno saludos a todos Los queremos mucho A nuestros canales Del Podcast Beta Y nos dijo Caro que le dijéramos A su papá Que cambie el filtro Del agua Sí eh Señor Cámbiale Porque a Caro No le gusta El agua del filtro O sea es fea Dile que le pasen Una parte De sus macetitas De Amazon Y que le pagan El filtro Tú entonces Comprate tu garrafón Y lo volteas A ver si puede Sí siento Porque usan filtro Que no van por garrafones Entonces es más barato Lo del filtro Pues sí Menos huevas Sí cierto Sí Nada más tú Si lo sirves ahí Ya chingues Madre mía Si te bañas con agua de filtro Sí Pero recuerden Que también tienen que Lavar el filtro Cada cierto tiempo Si no mueren Si no el filtro Pues si el agua Sale toda puerca Entonces Si se están tomiendo Toda esa agua puerca Bueno Pero bueno Saludos Cuídense Adiós Y no maten a sus compañeros En las escuelas Bye 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 La rapiña del pastillador Eso sí es bueno para raseñar De hecho vamos a raseñar A ver un pedacito No, 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 no